Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, la charla la titulé YouTube, una plataforma desaprovechada por muchos. El primer título que había pensado era una plataforma desaprovechada. En realidad hay gente que la se va a aprovechar bien. Sobre todo lo que son YouTubers, que la aprovechan bastante bien. Así que no quise ofender a nadie, así que les aprovechaba por muchos porque al veo que hay mucha gente que la está usando. Y muchas marcas que la están usando. Bueno, ¿cómo va a hacer la charla? Creo que usted es un público bastante variado, entonces pensé a ver si la hacía muy técnica, que no la quería hacer muy técnica para no aburrir, porque no sé cuánto están metidos en temas con YouTube y sobre todo lo que se usa en media, pero quería que sea interesante. Entonces, esto no es un seminario, es una charla abierta. Hay muchas cosas, esto tenganlo claro, que no se van a enfrentar. Porque hay contenidos muy difíciles de manejar. Y yo traté de que, sobre todo, que se entienda la plataforma y la lógica atrás. O sea que esto a ustedes, cuando yo hable de conceptos, primero que lo que no le entiendan, que lo pueden preguntar, pero lo más probable es que muchas veces no sepa la respuesta, porque es un universo muy grande. Y lo más probable es que tengan que buscar, en todo caso, una consulta por Twitter, por Henningly, donde después le pasó el link, y lo hablamos. Porque es bastante inabarcable el tema. Es muy técnico y es muy complicado. Entonces yo traté de hacerlo lo más divertido, lo más interesante posible. Y para darle herramientas a ustedes, porque ustedes, si entienden lo que es YouTube, entienden lo que es el video online, que va a poder, eventualmente, entenderlo para otras plataformas. Cuando se están al tanto y siguen las redes sociales, se dan cuenta que ahora se dio Instagram Stories. Bueno, YouTube es una plataforma tan complicada, y tiene tanta info, que cuando ahora empezó a tener preponderancia Facebook Video, y cuando ven las analytics y la plataforma Facebook Video, es mucho más simple. Entonces, entender, yo lo que me interesaba esta charla, que ustedes tratan de entender, sobre todo lo que es el audio online, bueno, a ver cómo son estos temas. Estos eran los temas. Voy a hacer una intro a las redes sociales, después, video online, YouTube y YouTubers. Bueno, hay dos temas que no voy a hablar. Uno, es cómo armar campañas o ads en YouTube. Que algunos quizá decían, bueno, de verdad que estaría bueno, pero no voy a hablar porque eso también es un universo aparte, voy a hablar de un curso en Tegro, pero es cómo armar campañas o ads en YouTube. Y después, lo que voy a poner en el foco es, sobre el tráfico real. Porque de hecho, mi opinión es que YouTube está muy bien armado, para que haya una experiencia real y orgánica. ¿A qué me refiero? Para los que no están en tema, lo que es orgánico quiere decir que no están pagando, no están poniendo plata para que la gente vaya a ver YouTube, sino que realmente el contenido de interés y lo va a ver naturalmente. Bueno, y otro tema que no voy a pensar es el tema de monetización. No voy a hablar sobre monetización. Monetización es cuando los YouTubers, o quienes se hagan la plata con la plataforma. Así que, no, y les repito, hay muchos temas que no voy a estar, y profundizando. Así que los invito también a que los profundicen, o me hagan una consulta después de hablar de la charla. Bueno, esta charla, la estoy pensando para la fecha de hoy, para hoy es 11 de agosto de 2016, y es muy probable que este agosto hace estas aclaraciones, porque es muy probable que YouTube pueda llegar a cambiar a un mes. Ustedes están trabajando en redes sociales, saben que hay también todo el tiempo. Entonces, lo que yo le digo ahora, le digo, la aposta es esta, y quizá en un mes es distinta. Pero, de vuelta, tratemos de entender la lógica atrás y cómo trabajan los personajes en YouTube. Bueno, ¿por qué estuve trabajando en Millenial? Porque el perfil, yo soy Social Media Manager, bueno, y tuve psicología, también música, hay todo un perfil bastante creativo, pero trabajé en Social Media, en productoras, y trabajé, siempre, circunstancialmente, me tocó trabajar en compañías y empresas que tenían algún contenido Millenials. Para la pregunta del tema, estoy hablando de Teams, lo que se llama Teams. Millenials y Generación Z, que son los menores. Es decir, menores de 35 años. Y me pasó circunstancialmente de estar trabajando, entonces me hizo estar muy al tanto de los contenidos que manejaban. ¿En qué? Yo trabajé en Illusion Studios, que era una compañía que producía contenidos, Teams, que trabajaba con Disney, con Nickelodeon, después en FWTV, que es Fans World TV, no sé si lo oyeron hablar, la campaña de Obaca, pregunto a alguien, ¿no escucho hablar? ¿El presidente negro? ¿No escucho hablar? Bueno, ese era el canal de televisión y también lo publicé en los Teams. ¿Por qué hago esta, esta índice? Porque trabajando con Millenials, empezaba cómo pensaban ellos las redes sociales. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es un repaso muy rápido de las redes sociales, cómo la ven ellos, a qué vienen, porque eso ahí derivó mi interés para trabajar en YouTube. ¿Para qué concepto tienen ellos a veces las redes sociales? Son conceptos polémicos desde ya. Y hago una aclaración, cada uno, cada una de las redes tiene sus valores, depende de la marca, depende de la estrategia, tiene su valor, pero yo estoy haciendo una visión desde los Millenials. ¿Ok? Bueno, esta plataforma soy José Agosto. Por ejemplo, esto lo que vi, acá no encontré ninguna foto, así que les digo que se imaginen, hay una frase muy conocida que dice que Facebook, a veces para los para los Millenials, es una fiesta incómoda donde hay que estar, una fiesta familiar incómoda donde hay que estar. Yo digo que hoy en día Facebook es casi como el DNI, como el mail, te abrís una cuenta de Facebook y no la usás, quizás. No digo que no se use, se usa muchísimo hoy en día y hay campañas muy interesantes, depende del target, depende del interés que tengas, pero sí pasa que con los Millenials a veces no son usuarios activos. Ah, y otro tema, también hay un tópico que escuché mucho que es el tema de la privacidad, que es uno de los argumentos por lo cual a veces las Millenials se terminan dentro de Facebook. No les interesa compartir con su familia, con gente, de hecho les gusta una cosa mucho más privada. Bueno, acá se pixela toda la foto porque aún así traté de buscar a lo mejor no la encontré pero me gustó mucho la imagen porque decían que eso que no ven eso es Facebook. Entonces, esta era una imagen muy típica hace unos años que decía que la persona que nace se conecta en Facebook pero no lo veo hoy en día, no lo veo tanto así hoy en día. Sobre todo con el target. Este es otro concepto muy típico, esta es la versión Facebook de voz y esta es la versión realista de voz. Esto también es una típica analogía que se usa mucho en Instagram. Bueno, pero hago una aclaración muy importante respecto a Facebook. Ojo con el video porque hoy en día el video en Facebook es muy importante, está teniendo muchísimo peso y hasta para cualquier marca, para cualquier persona que crea contenido yo le diría la verdad, ¿dónde lo querés hacer? Y me decían YouTube, bueno, pero también no te olvides Facebook. Yo vengo a hablar de la charla sobre YouTube pero también le digo que Facebook está funcionando muy bien, Instagram Stories también, pero YouTube es tan grande que te va a ayudar a entender las otras plataformas. De todas maneras lo voy a nombrar de vuelta. Bueno, y esto es un poco lo que vi que esto vendría a ser Twitter, una metáfora. ¿todos romanos? ¿todas? No, pues en el lugar de la arcoírica seguía resistiendo al invasor una pequeña aldea rodeada de fortificaciones romanas. los habitantes de esta aldea los habitantes de esta aldea ¿pero acaso es necesario presentarlos? ¿hay alguien en la sala que no nos conozca? Bueno, está bien, está bien. Voy a hacer las presentaciones. Bueno, me pareció gracioso el concepto de que Twitter en algún punto hay gente que dice que es una mini ciudad donde están todos peleando y eso fue el comentario que yo escuché de muchos decían no, pero en Twitter se la pasan discutiendo, peleando y hay gente que no representa lo que estamos viendo nosotros. Créame que lo mismo a veces Twitter hay campanitas muy interesantes vuelvo a decir pero en milenias muchas veces pasa que ellos lo ven que no representan los temas que les interesan a ellos pero porque a veces lo que me decían y esto fue muy interesante me lo dijeron que una de las razones por las cuales a veces prensa y los medios levantan Twitter es porque es muy fácil de leer y de analizar porque tienen que ver los hashtags y demás y esa es una de las razones. Bueno, esto que decía que me hacía gracia a veces cuando la prensa dice levanta levanta Twitter diciendo en las redes sociales explotaron explotaron porque el vestido o él se cortó el pelo no sé quién y yo digo explotaron que viste un trending top y hay que explotarlo o quizás fueron tres bits. Bueno, y esto vendría a ser un poco el concepto de lo que es Instagram y realidad. Aún así, a una salvedad en Instagram lo interesante es que ya siempre fue planteado como una red social creativa y artística. entonces el concepto de que uno en la realidad no es quizá como se ve en Instagram no importa porque ya partimos de la base de que es creativo y es artístico. Entonces por eso es una de las razones por las cuales los millennials trabajan y entran en otro approach y no tienen problemas no tienen quejas perfectamente a lo mismo. Bueno, y Snapchat es un dato que esta semana lo dijo Agustín Jiménez no sé si lo siguen porque lo conocen dijo que el dato que tenía oficial era 2.5 millones de usuarios en Argentina que es un el tema de Snapchat es que se están haciendo cosas muy interesantes pero no hay datos no hay datos oficiales entonces no puedo hacer una es difícil armar campañas en Snapchat si no tenés los datos las estadísticas que uso. Sin embargo me parece que Snapchat es una plataforma interesantísima está revolucionando un poco las redes sociales sobre todo el equipo de continuidad que está manejando esto de incluir video, texto esto que me parece muy interesante de que los adultos no puedan entrar en esa sala y no lo entienden entonces porque está diseñado para que no lo puedan entender en los puntos como tiene sus propios poderes bueno mi opinión y esta es mi opinión sobre Facebook básicamente creo que históricamente no sé si no sé las edades de ustedes pero muchas veces cuando usaba Facebook al principio era todo lo usábamos después hubo fanpages y todo el mundo hacía las fanpages que era gratis y después bueno yo creo que he visto más de una charla acá que habla del tema de que Facebook en algún momento pasó a ser un modelo pago hoy en día para ustedes deben saber tenés que pagar para que tus posts lleguen bueno para mí una sobresaturación de fanpages y esto lo que adivino es eso si lo juntamos con el concepto de que está todo el tiempo la gente está hiper saturada de contenidos y que funciona si solamente si pagas ahí es donde apareció YouTube y a mí me parece que YouTube es como una vuelta atrás a los contenidos y por eso quería hacer esta intro bueno acá haciendo esto puse 2015 porque en toda esta búsqueda que estoy trabajando con milenials me hizo acercarme a YouTube y lo que hizo fue un análisis de los trends que lo voy a mostrar solamente de Facebook pero hizo un análisis puntual de lo que eran las búsquedas en Google las búsquedas en Twitter y las búsquedas en Facebook en 2015 porque las 2016 todavía no están y estos son los temas más o menos que vi los temas más relevantes del año y fíjense cuáles son los temas realmente interesantes para los milenials yo no veo muchos que sean propios de ellos por supuesto que Macri de hecho Macri a veces ni votan las elecciones presidenciales pero hay que pocas yo no puede ser pero hay muchos de estos que no no son relevantes a ellos partir de la base de los milenials muchas veces mueve la aguja ¿como cómo? 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 Bueno y este yo creo que el concepto a veces y es hay que tomar conciencia de que el problema muchas veces es creer que las redes sociales son gratis no son gratis hay que ser por eso para mí el paradigma hoy en día es que la gente cree bueno usa Facebook no para mí hoy en día si en un caso un post o un contenido y a la gente no le interesó perdiste le llamaste la atención le golpeaste la puerta a alguien y no le pareció interesante o relevante perdiste no es tirar al voleo tenés yo creo que hoy en día tenés para llamarle la atención a la gente tenés una oportunidad le llamas la atención si la gente lo enganchaste buenísimo si no le manchaste ya está probablemente la gente ya se dedica a otra cosa ustedes entiendan que cuando están con las plataformas que sea con una computadora con un celular están compitiendo con todo desde que lo llaman no sé qué de Whatsapp estás viendo un video en Youtube y te aparece Whatsapp un mensajito de un amigo ya está perdiste tenés que ser evidentemente interesante y por eso por ejemplo lo hablar con Youtube que cuando lo veamos se va a entender a qué me refiero bueno el auge del video online ahora pasamos a la segunda parte que es el auge del video online bueno hay una frase no la dijo puntualmente pero tenía más era más gracioso ponerla como un comilla lo dijo así que lo dijo en 5 años Facebook va a ser puro video lo vienen diciendo ya feo y varias personas que están en Facebook hace mucho tiempo sean conscientes que esto en 5 años va a ser puro video yo creo que la mayoría de las plataformas van a ser puro video hay que ser conscientes de eso bueno y esto es un poco el panorama que hice de lo que son las plataformas hoy en día tenemos canales de televisión ustedes si consumen un poco de contenido online se dan cuenta que canales como Canal 13 Telefe o Fox todos tienen sus plataformas de video ponen los programas o algunos videos on demand on demand es que vos apretas es a pedido lo que ya están no es que ya están transmitiéndose en directo bueno Netflix también vio normal Facebook video con una salvedad esto es la plataforma dentro de Facebook Twitter también video Instagram video y ahora las stories también tenemos Snapchat que es video y un Amazon la plataforma que no muchos conocen pero sobre todo si trabajas con youtubers y talentos es muy conocida y sobre todo afuera que es una plataforma de video en directo y musical y también es una plataforma bastante conocida hoy en día que es karaoke gente haciendo karaoke que es en video si no estás en tema y no te metes con esta plataforma decís no, no la conocen nada porque empezás a meter en sobre todo milenios la usa muchísima gente esta bueno y youtube ya ustedes miren lo que es el escenario de video online todas las plataformas están apuntando video y están teniendo la creencia muy importante ¿qué tiene especial el video online? ¿qué es lo que lo hace especial? y estos son bastantes conceptos que estuve masticando que es imágenes y movimientos que son más atrayentes que el texto yo he tenido más de una discusión en algún grupo porque a veces se pone en contra de lo que es el video y yo creo que bueno estuve haciendo bastante research y tiene bastante lógica el 90% de la info que trae el cerebro es no verbal entonces me están mirando me están escuchando pero también están mirando las imágenes me están mirando a mí como hablo y esto tiene una lógica porque evolutivamente nuestra biología de base nos inclina a buscar contenido visual en primer lugar antes que grandes bloques de texto ustedes cuando entran a un cuarto entran a cualquier situación tienen lo que sea una visión gestáltica de las cosas global te miró mía y después leyes quizás ves una cosa y después ves el cartel ¿cómo dijiste que es el término? una visión gestáltica G-E o G-U no sé cómo gestáltica es una visión global integral es como la primera aproximación que tenés a los no sé cómo decirla a cuando entras a un lugar es la primera aproximación que tenés bueno el contenido en video ayuda a formar una conexión emocional el impacto de un video bien hecho aun cuando no logre niveles de alcance altos si es dirigido al público adecuado puede movilizar emociones difíciles de lograr con otros formatos pudiendo generar conexiones únicas no quise poner ejemplos pero ustedes vieron el video de Dab que le mostraba sobre todo a las mujeres se deben acordar el video que le mostraba a chicas viendo si se veían lindas o no fue una campaña que tuvo mucho éxito y empezó teniendo un alcance no tan grande pero lo que movía lo que movilizaba esa campaña es muy difícil de lograr ustedes piensen imagínense imagínense un video que hayan visto la semana en facebook en twitter y cómo moviliza en un minuto podés movilizar muchísimo más que en una foto o un texto no estoy diciendo que el otro sea peor o mejor pero en lo que es emociones a veces moviliza mucho más bueno el video es la forma que más info aporta en poco tiempo de consumo audio texto imagen sentimientos etcétera bueno y esto también hay que tenerlo en cuenta la producción de videos es mucho menos costosa menos costosa acá es más antes esto hablando hace dos años cuando hablamos de video la gente o decías a las marcas que trabajan que abran un canal de youtube y suben videos las marcas decían no para qué producir no para qué y ustedes se dan cuenta si empiezan a ver lo que están haciendo muchas marcas de forma creativa realmente lo están haciendo ni hablar en snapchat 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 es por un celular y si ustedes se ponen a analizar miren hace una campaña en snapchat tengo quizás muchísimo más alcance o en instagram que un canal de youtube del concepto que yo tenía de la calidad de videos tiene mucho sentido lo que yo veo por ejemplo sobre todo lo que es para poner un ejemplo muy concreto mauricio macri está usando la cuenta de snapchat la está usando a mí me gusta creo que está muy bueno lo que hace arriba y acá desde ya pero implantó un estándar ¿qué hace? usa el snapchat y el mismo video lo sube a facebook entonces vieron que feo que en algún punto uno espera quizás contenidos de video un poquito más de calidad esto para que ustedes entiendan el planteo que hacen muchas veces las marcas que dicen no bueno pero yo en video tengo que tener un estándar de calidad alto pero miren el presidente lo hace en snapchat y lo sube a facebook entonces ¿qué vamos a esperar? el presidente es el que establezca el estándar de calidad cuando empieza a haber modelos de éxito entonces el escenario que planteo es si ustedes se quedan con el tema de la calidad solamente las plataformas nuevas le van a estar diciendo mira no no necesitamos calidad no necesitamos calidad falta falta ideas creativas falta otros valores que los voy a mencionar ahora que tienen un valor este bueno otro video otro video si bueno este es un video de Instagram traten de mirar los detalles toda la info que aporta un poco de segundos 47 segundos y ¿sabes? Bueno, este video es de Play Magos Playground Y en 45 segundos estos videos lo que te hacen plantear Es que en realidad no necesitas mucho más tiempo Y hasta después voy a mostrar ejemplos mucho más cortitos Ahora lo importante acá es pensar en qué plataforma lo estás publicando Y esa es la clave Este video quizá de 46 segundos quizá en YouTube no funcione No lo sé, es cuestión de probar Porque quizá en YouTube los videos son un poco más largos ¿Puedo decir eso como una publicidad de un video? De un skip, un ad-tap de un video No, estoy hablando, yo no voy a hablar en esta charla a su persona Que son ads o publicidad de video Eso tiene una lógica distinta Y tiene una estrategia distinta Yo estoy hablando, por si no se entendió De los videos típicos de un canal de YouTube Por ejemplo, Nike que hace un video O Red Bull, o los youtubers O quien sea que tiene un canal de YouTube No estoy hablando de los videos pagados Ni de los que están antes de un video Yo digo que esos videos en general tienen una duración un poco más larga Por lo que está Pero de vuelta, esto es mucho prueba y error Prueba y error Y por eso es tan increíble YouTube Porque tiene una herramienta muy poderosa Trajes Analytics Que te va diciendo ¿Cómo va a responder a tu comunidad? Que ya la vamos a dar un canal Bueno Acá ahora voy a mostrar un video de la BBC BBC News Que se los recomiendo que la sigan Porque es increíble lo que hace en Instagram BBC News Porque pone Ellos fueron un poco Inventaron un formato Ahora no me acuerdo cuál es el nombre Apenas salió el video Que en muy pocos segundos Te ponen una noticia Y vos la consumís entera Y ya te enteraste y todo Te pones Presta atención Lo que ya habéis visto en el anterior Pero miren lo que es en Instagram Es texto Video Fotos Y además Tienes música de fondo Que te hace establecer una emoción Y se escucha la web de una entrevista Todo eso en 22 segundos Es irrelevante Bueno no importa si saben inglés o no es que es relevante el contenido Pero es para que entiendan un poco el concepto Que en tan poco tiempo se puede poner muchísima info Y sobre todo si se ponen a comenzar a consumir este tipo de contenido Se van a dar cuenta que en muy poco tiempo Ya debajo de una noticia ¿Cuánto tardas en leer una noticia así? ¿Cuánto tardas en leer una noticia así? Acá te viste el contexto Viste la situación Y en muy poco tiempo Entonces Acá otro ejemplo Algo es cheno Ah espere que abresa el ánimo Esto es una situación En la cual Este es un prisionero de Alqueda Lo tomaron como prisionero de Alqueda Y la persona esta estuvo 3 años encadenada Y no pudo Se fue cuando Dejó su familia cuando su hijo era chiquito Entonces lo que cuenta ahora la historia es que cuando volvió No reconocía a su hijo O sea lo vio de repente estaba mucho más grande el hijo ¿Qué hizo? Dice que él se acercó El hijo no reconoció Y el hijo le dijo Yo te reconozco Bá, bá Le dijo una frase así Y en muy poco tiempo Es increíble porque en muy pocos segundos Puede llegar a hacer una historia bastante emotiva Dice que él se acercó Dice que no fue No le dejaron ver el cielo Se había olvidado como el sol Y la tiene No vio a su familia por 3 años Dice que al principio anotaba los sentimientos Para acordarse de los días Y a ver cuántas le dijo Que se fue No lo reconocí Pero el hijo le dijo Yo te reconozco Bueno y esto Nada En 20, 30 segundos Es impactante el formato de video Esto es muy difícil lograr En otro formato Bueno Acá lo que voy a mostrar es Ya analizando Ya concretamente El mismo contenido En distintas plataformas Bueno Esto es De vuelta La BBC Este es BBC News Ahora le voy a contar De lo que está pasando Bueno Acá cuenta Él es un médico Que recibió Una estrategia De los tiroteos Quizás tengo temáticas Muy divertidas Pero Lo que pasa es que Casualmente A veces los noticieros Son los que están utilizando Mejor estos formatos Informativos Sería interesante Replicar esto En otro tipo En el contenido Más entretenimiento Que hay algunos Dando vueltas por ahí Pero bueno Lo tomé como referencia A BBC Porque tiene mucha coherencia En lo que es contenidos Bueno Acá lo que cuenta es Cuenta una historia Esta persona De que es un médico De que cuando recibía Las víctimas Él a veces decía Que quizás lo pudo salvar Y se quedó como medio Trabando esa cuerda De las caras De esas personas Eso fue En Instagram Bueno Y esto vendría a ser En Este es el canal De YouTube Miren también La estética El diseño ¿Ven? Que es distinto ¿Verdad? ¿Verdad? I still run through It in my mind And I do Everything I do You know I talk about this I mean You know There We do a multiple People treating Different Everybody Everybody does the same thing We did everything We did both You know It's important I just wish You had a few more More moments There's one more You know Yesterday Leaving I feel about There's a little Word A lot of people Like you You have You have More set up And Seeing the friends And family Come together Crying Over somebody That you Working on That's They're really Great How many people Passed away Maravilla pregunta ¿Por qué la gente Murió a su departamento En medicina? Me hice 8 ¿Por qué? Me dice que no Que le pasó A los cemitares Bueno No A mí la idea Para que entiendan La historia o no Pero básicamente Para que entiendan No sé si le pasó a mí Pasó recién De verlo Y si es que largo Se hace mucho más aburrido ¿Eh? Se hace mucho más aburrido ¿Viste? Bueno, pero Quizás porque ya venimos De Hablamos subido Listo De vuelta Es un buen Es un buen Comentario En realidad Lo que se hace muy aburrido Después voy a mostrar Herramientas De lo que es Analytics Analytics Es Cuando vos Tenés el back office De De YouTube No subí los videos Más atrás Que no lo ve nadie Y ves Esto Lo que es retención De audiencia ¿Eh? Que le voy a mostrar eso O sea En definitiva A vos te parece aburrido Quizás otra persona también Pero lo que determina Si es aburrido ¿No? Es la gente que lo usa Entonces A veces Uno puede tener Un concepto Si la verdad Este contenido Es interesante Este contenido Mantiene la atención O no Pero La propia audiencia La propia gente Que ve ese canal De YouTube Te determina Si es interesante o no Entonces Tienes que estar Todo el tiempo Reclanteándotelo Analizando Si es interesante o no Porque la propia audiencia Te lo voy diciendo También depende Creo yo La disposición Y el tiempo Que vos no tengas Para acercarse Para dejar Y la atención A los contenidos Si querés Proctopizar o no Claro Quizás estás aburado Y no No puedes estar No puedes tener Todo el video De que quieras hacer algo O no sé O quizás Te sentás Si querés Y no te molesta Ver el video Como hablar Claro Porque si eres el tema Y tienes Proctopizado Y si te interesa A uno Ya vas a la página Y ves ya La noticia completa Exactamente O saber Solo En las 3 o 5 O saber Todo el detalle Aparelo De eso voy a hablar Después de lo que son Las miniaturas Digamos Lo que es la miniatura Y como atraen Y quería hacer Una salida De acá que estamos Hablando de ese tema Bueno Que me olvide decirles Una cosa Que a mi me pasa Yo cuando trabajo Antes de trabajar En Fansworld TV FWTV Que es una plata Es un canal De televisión online Cuando me dijeron El futuro es el video online Yo era repicente Yo decía No, es que es video online La gente no tiene tiempo Que va a video online Si van a aceptar A ver un video La gente no No tiene tiempo Además No hay ancho de banda Acá en Argentina Para ver Dice yo Si sobre todo Si la mitad de la gente Consume contenidos en mobile Y yo decía ¿Cuándo lo van a ver? Y sin embargo Sin embargo Yo cuando Me metí a trabajar En FWTV Y empecé a ver Como se había En otras plataformas Todo el mundo Estaba apostando a eso Y veo Después en las redes sociales O sea Los datos Después me contraje Y yo me terminé Convistiendo que no Sobre todo Después cuando me metí Y me certificé en Youtube Me di cuenta Que el video online Realmente era increíble Yo pensé que no Era obligado Que decía que no Y después me di cuenta Que sí Bueno Algunos datos Sobre Youtube Hoy en día No quiero poner Datos muy aburridos Pero Acá es un número A Youtube Lo ven infinito Punto rojo Cantidad de personas Por mes Es un número imposible Si les tiro 70 mil millones Es lo mismo A nadie le importa Pues No puedo imaginarlo Pero básicamente Algunos datos Es interesante 6 de cada 10 personas Prefieren ver videos En plataformas online Que en televisión En vivo O sea Más de la mitad Prefiere verlo online Que en vivo Después La cantidad de personas Que miran Youtube Por día Aumentan un 40% Por año Desde marzo de 2014 Y estos datos Yo les hago una salida Nosotros Cuando nosotros Consumimos Youtube Quizá De forma acostumbrada Hace años Y vas y buscas videos Pero no es A donde está Atendiendo Sobre todo A los menores de 35 Y sobre todo Mundialmente Cómo están consumiendo Youtube Nosotros tenemos otra cabeza A mí me costó mucho Tratar de entender Cómo consume contenido De la gente en Youtube Y no es esa Consume muchísimo Ya no es No, si Youtube Lo tengo ahí Cuando me interesa algo Busco Si hay un videíto Que me compartieron por ahí Es otro concepto Y es lo que se viene Y lo que está pasando Es lo que se viene En el mundo mundial Bueno La cantidad de horas Que las personas Pasan mirando videos De dispositivos Móviles Aumenta un 100% Por año Muchísimo Pero bueno Esto pasa con la mayoría De plataformas Acá Palito Lo puede dar Puede certificar Bueno Más de la mitad De las visitas a Youtube Provienen de dispositivos Móviles Acá también En promedio En promedio Las sesiones En los móviles Duran más de 40 minutos ¿Entiendes? 40 minutos Por día Por día Por día O sea En promedio Quiere decir que hay gente Consueve mucho más En un celular En 2015 Y audiencia Están bastante Están bastante los datos ahí Es una página muy interesante De Google Cuando no estás en Youtube Y no te metes en la plataforma No se encuentran Por el impacto Que tiene Youtube En el mundo Porque nosotros Teníamos otra cabeza Bueno De las pocas De los pocos datos Que hay dando vueltas Find a Sense Una agencia Hizo un estudio Donde habló un poco De los tipos de redes sociales O de las plataformas Que se usan Y dijo que Esto si viene De 14 a 19 años Una muestra de 100 personas Es poco Pero no hay mucha info Y dice que Youtube Es la primera ¿Por qué? A veces Porque es una de las pocas veces Que veo Para mí Correctamente Es meter a Youtube Dentro de las plataformas Para mí Youtube Es una red social de videos Y a veces no la meten Porque todo el mundo Cuando habla Lo más importante En Argentina Sin ninguna duda De Facebook Siempre estamos de acuerdo Pero Youtube está ahí Sobre todo en este target Bueno Youtube es una red social Enfocada en los contenidos Como les decía Nosotros siempre lo usamos Como una plataforma De búsqueda de videos ¿Para qué quiere Youtube? Para empezar a buscar videos Pero la gente Lo usa como una red social ¿Por qué? ¿Qué es una red social? Es donde vos Compartís contenido Pones like Comentás Dialogás entre sí Y eso pasa Mucho El tema es que Nosotros con la cabeza Que teníamos Vos decías No, bueno Los comentarios son Pero cuando empezás A meter Les invito a que se metan Y empiezan a analizar Los videos hoy en día Sobre todo Los youtubers Que son Como les dije Son ejemplos De cómo hay que manejar La plataforma Ustedes se meten En los canales De youtubers Y van a ver los comentarios Y los tipos Contestan todo Hay un diálogo Tante No es No es que Primero Lleguen primero Comentan una boludez Establecen un diálogo Con la audiencia Y es Medio adictivo ¿Cómo? En qué par Mi opinión es Como medio adictivo Bajar a ver los comentarios Como que la hice una vez Viste que estaban buenos Y ahora Es como que Automáticamente A veces antes Que todo Viste Y es increíble Y los youtubers Saben eso Por eso Están constantemente Tratando de Incentivar eso Les preguntan A la audiencia Que Bueno Cuéntenme Que quieren que veamos El próximo video Que Trata de que Genere una interacción Yo Les estoy Esto es También una de las características Que tienen los youtubers Que vamos a ver Más adelante El tema de su audiencia Y cómo manejar Estos Esta relación Con la audiencia Bueno Ahora Youtube No es solo para Miren Es todo Hay algo que Decías De antes Que me quedé dando vueltas Que Decías Cuando pesas Tengo largo Es un que fiar Es mucho tiempo Eso pasa Tengo Con Netflix O Es una película Que dura Dos horas y veinte Si es Ni en pedo Y en pedo Y si no Miren una serie En pedo De una serie Te ves cinco capítulos Son tres horas Es tal cual Entonces el tiempo Cambia Digamos Y esos videitos De Playground O de CBC O de fuera Ves un montón De tres segundos Y cuando ves un impresión De dos minutos Decís Uy, es largo Pero en cambio Ves un montón De los pilotos Es tal cual Como un mini Contenido Si, a mi me pasa lo mismo Yo películas no veo Ya no veo más Pero veo 70.000 series Y mi argumento Es que no pude Una película Dos horas Y es ridículo Termino viviendo Siete horas Tarado Y la verdad es Pasa 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 Sube toda la cura Y yo me toco Toda la noche Porque O sea La terminada de veces Es increíble eso Bueno, YouTube Lo entiende a eso Uno de los valores Más importantes Que vamos a ver en YouTube Es Y esto Tenga No lo sabe Esto no lo sabe Mucha gente Digamos Sobre todo Si no estás en YouTube Pero El valor del primer video Que ponen en YouTube Es el que más relevancia tiene A ver Imaginemos Una sesión de reproducción Yo ahora Igual lo voy a hablar Más adelante Pero no Quiero aprovechar este momento Cuando ustedes ven un video en YouTube El video que viene después Y todos los que vienen después Para ir YouTube Va evaluando Cuáles son los contenidos Más interesantes Va poniendo un peso Por así decirlo El primer video que aparece ahí En el que ustedes ven YouTube dice Uy Este tipo Se pasó Con el capítulo de Netflix Este tipo Se pasó Dos horas Viendo videos El primero Tiene que ser El más importante Porque hizo que Sigas Y no te aburras Y te vayas Distinto sería Ese video O te vas Ahí YouTube dice No, este video es aburrido Fue No, no tiene Le va bastante un poco Lo que es El posicionamiento Bueno Ah bueno No, volviendo al tema de YouTube no es solo para Para millenials Yo veo que hay muchas marcas Que lo están usando Correctamente afuera Acá no veo muchos ejemplos Ahora También lo usan Canales de televisión Para subir sus contenidos Y además Los creadores de contenidos Cuando digo creadores de contenidos Me refiero a De YouTube O a cualquier Nombre que se les ocurra Que crea contenidos Músicos Bueno, músicos también Muchos son YouTubers Y por otro lado Por otro lado Es un planteo Es una opinión Totalmente personal Lo que les voy a decir Si YouTube fuera Solo para millenials Yo lo que veo Es mi experiencia Muchas veces Las plataformas Usan a los millenials Después termina siendo La que usamos todos No todas No todas Por ejemplo YouNow Que le nombré Es una plataforma Que usamos mucho a mí Y yo no sé Si va a trascender Musical.ly también No sé si lo vamos a usar todos Pero veo que muchas veces Ellos son los beta test Los que van probando Las plataformas Y después Los terminamos usando Ahora por ejemplo Mis viejos Están en Instagram Y ya me agregaron Entonces De feo ni hablar Y después No sé Y después Nada no creo Pero Instagram Stories Lo van a empezar a usar ellos También Probablemente Entonces Es simplemente Una cuestión de tiempo Está bueno Ir tener este conocimiento Y ir apostando a YouTube Bueno Mi experiencia Bueno acá Ya les hablé Me da la idea De mi experiencia De lo que es el video online Ahora A mí lo que me parece Fascinante YouTube Y por eso Me pareció interesantísimo Es que Sobre todo Saben lo que es Ustedes trabajar con SEO Saben lo que es SEO Lo que es posicionamiento En web Bueno Es una técnica Bastante Que en real Tiene un know-how Que no se suele Digamos Todo el tiempo Se va renovando Constantemente Y Es muy fiel Explicar Entonces yo no Hay muchas cosas Que yo no les puedo ir explicando Hay conceptos Que no se los puedo Profundizar Porque voy a estar Dándolo a mí Pero Trabajar en YouTube Lo que me hizo Tomar conciencia Es que Es una plataforma Tan 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 interesante Y tan No digo perfecta Porque se va corrigiendo Todo el tiempo Y lo que hace es Entendieron Por dónde venía la cosa Y después Les voy a hacer Pensar Les voy a Tomar conciencia De cómo Se fue trasladando YouTube A otro No es el concepto Que tenemos Hace unos años Sino es distinto Ahora les voy a explicar Por qué Pero hoy en día YouTube Le da Trata de mantener Felices a todos ¿A quiénes? ¿Quiénes son los actores? Estamos hablando De las marcas Estamos hablando De los que creamos Contenido Los que crean Contenido Y la audiencia Trata de que nadie Salga Que no esté contento Eso tengo en cuenta Por eso me parece La plataforma Muy fiel Muy digna Bueno O sea Trata de Para que se entienda Lo que trata Es de no tener No tener Que vos no puedas Traer trucos Como quizás Sensei o demás Trata de que Si alguien encuentra La vuelta A YouTube Bueno YouTube trata de Cuando ve que mucha gente Está encontrando la vuelta Sobre todo No digo No sé cuál es la palabra Pero éticamente O sea Le encuentre un truco Que a la gente No le interesa Para que lo vayan a ver Por ejemplo YouTube le encuentra La vuelta Y cambia la forma Le voy a mostrar ahora Más adelante Cuál es De cómo cambió YouTube La manera Que empezaba A trackear Y la manera Empezaba a lograr Los videos Que ustedes quizás No se den cuenta Bueno Yo lo que planteo YouTube como modelo Para poder comprender El video online Esto volviendo al tema Por eso Trato de que Trata de Bien teniendo la lógica Bueno Además Hay un tema Que ya lo dije Igualmente Pero Facebook Video Instagram Video Y demás No tienen tanto Know-how No hay tanta Info No cuenta Usted se quiere Meter En Analytics Sobre todo De video Si vos entendés YouTube Eso te ayuda Muchísimo A entender Las otras redes Bueno Esto es un concepto Bastante interesante YouTube Es una plataforma Híbrida Tratemos de analizar Cada una de estas cosas Que es una plataforma Híbrida Porque Y esto Es bastante Ovio Pero si en Analytics Les va a parecer increíble Manija temas de actualidad Al igual que Facebook Twitter ¿Qué son los temas De actualidad? Los temas No se Por ejemplo ¿Se acuerdan Del vestido Que no sabía Es el color ¿Se acuerdan De ese meme Que había dado vueltas? Bueno Todo el mundo Lo comparte Bueno YouTube Esos temas de actualidad Están interesantes En una semana Y todo el mundo Empieza a compartir No se A quien se queda Fuera del mundial Y todo el mundo Empieza a compartir Esos contenidos YouTube también los tiene Porque la gente Sube videos De actualidad Igual que Facebook Twitter Además Tiene contenido Evergreen ¿Saben lo que es Evergreen? Bueno Es contenido Básicamente El que no vence ¿Vieron? El contenido Que siempre es interesante No vence Hay contenido Que si Bueno No se Como No se Como abrocharte Una camisa En dos segundos Eso le va a interesar A todo el mundo Todo el contenido Que no vence O de archivo El relleno De archivo Con un blog Y también De búsqueda Como Google ¿Entienden? La lógica Tiene Cres la actualidad Además Tiene contenido Que no vence Y además Funciona como buscador YouTube es el segundo Buscador del mundo Después de Google La gente busca muchísimo YouTube ¿YouTube no es de Google? Sí, es de Google Pero bueno Sí, es de Google Bueno El video que subió Se subió hace dos años Sigue siendo encontrado Esto es importante Fíjate La subrayaría Esto es Es muy importante Sobre todo Cuando hablás con marcas O decís Bueno Mira Subilo Subí tu video A YouTube ¿Por qué? Porque lo van a seguir encontrando Sobre todo Lo que es Branding O posicionar marcas O posicionar actores Actores por decirlo Personajes Digamos Y YouTube es muy interesante Porque siempre lo van a estar encontrando Bueno Hay un tema De legalidad Es un video Con el actor Tiene música Todos los años Hay un tema Para el pago El canta Para los autistas Por suena de trabajo Claro Bueno De hecho Voy a aprovechar Hacer Ya que vas a hacer Este paréntesis Un tema que no hablen Porque es muy grande Muy grande Que se llama Content ID Content ID Content ID Que bueno No lo incluí en la charla Pero ya que sale Lo voy a hablar Que es Content ID Es básicamente La herramienta Que tiene YouTube Que viene En el tema de copyright Que detecta Vos sos una canción Y detecta Bueno Eso que es automática Es una herramienta Cuando estás trabajando En YouTube Es increíble Como funciona Es impresionante Sobre todo Y una de las preguntas Que yo me hacía Muchas veces Decía ¿Cómo funciona esto? Bueno Funciona en lo que es audio En lo que es imágenes También Siempre tratando Todos No, yo le mostré un truco Lo pongo en reversa Lo pongo más lenta Doy vuelta a la foto YouTube se va perfeccionando Para encontrar la vuelta Y ese es el gran modelo De negocios De YouTube El tema de Content ID Porque hace Porque hace que se le pague A todos los creadores De contenido Una lección Para que ustedes Sepan temas de copyright Para que no tengan problemas Les voy a dar un axioma Solamente pueden subir El contenido que hicieron ustedes Parece obvio Estúpido Pero es el único contenido Que pueden subir El resto Puede estar en un problema En YouTube Lo que se llaman strikes O denuncias Y claims Y demás Pero no quiero entrar en eso Porque es enorme el tema De hecho De hecho Lo que es la certificación De YouTube Que yo me certificé Tuve que dar un examen Que es muy complejo Y Lo que es el siguiente curso Que lo estoy haciendo Es Content ID Que es bastante complicado O sea Es muy complejo ¿Qué te permite La certificación de YouTube? YouTube lo que te permite Primero es entender la herramienta No es que te No te permite Y no es que necesitas un estándar Hay muy pocos Que están certificados Y hace entender La lanza de la herramienta Y la herramienta profundamente De hecho Vos Yo Antes de estar certificado Trate de buscar toda la info No está Y vos no encontrás Todo está Mucho de las cosas Que estoy diciendo Está Pero tener nivel De lo que es estar certificado Me costó muchísimo Rendirlo Mucha gente no aprueba Y muchas veces Esto se lo voy a hacer No tengo tanto Hablando claro Pero Creo que para estar Para estar certificado en YouTube En general Tienes que ir a trabajar En una compañía Lo que son Multichannel Networks ¿Saben lo que son Multichannel Networks? Que son Por ejemplo Dispográficas En YouTube No lo sé Ejemplos Fab Network Lumia Network O sea Una vez De YouTubers Oyeron hablar El YouTube Que habla rural Yo trabajaba ahí Y bueno Me certifique Porque pude entrar ahí Me certifique ahí Pero si no No tenés manera De certificarte No hay manera No Es que ahora igual Se está extendiendo Ahora Telefeu Va a tener su propia Plforma Pero Y bueno Van agregando certificaciones Ahora tal vez Contenta ahí Están agregando otras más Bueno Disculpe el de El de El de Eso Lo que mencionaste Un rato Lo mismo que la red ¿Qué hizo que muchos YouTubers Están con una red Y hablan de pasarse a otra Por el tema de la publicidad ¿Es eso? Sí, sí, sí Sí, de hecho Se recibió Los YouTubers Eran puntos Algunos elogian mucho Lo que son las MCN O Multichannel Network Y hay otros Que se quejan Porque si no me paga Piénsenlo en una discográfica Que tiene talentos Y los hace trabajar Y tiene Inclusividad Ojalá Lo que termino pasando Hoy en día Es que muchos YouTubers Yo no quiero tener Un contacto exclusivo Con tal discográfica O el modelo ¿Cuál es? Es que la marca Quiere pautar En un canal de YouTube Y llama Al Multichannel Network Este Porque tiene exclusividad Con el YouTuber Y a veces Lo que termina pasando Es que los YouTubers Quizá dicen No, yo no quiero exclusivo Y termina trabajando Con una agencia De influencias O de talentos O de Twitter O que sea Agente de social media Y termina reando Por ese lado Entonces Era un punto Se está como Poniendo un jaje En el tema De si sirve o no Los MCN O la multichannel Networks Bueno Y además Les decía Que el otro punto De YouTube Es que es ideal Para posicionar Para hacer branding Para SEO Esto es muy importante Pero esto que vos decís ¿Significa que cada vez que subís El contenido que hiciste vos En YouTube ¿Entraste en un registro? Sí O sea que si alguien más lo hace Copia el video En otro canal En teoría A ver Para tener la herramienta De Content ID Tenés que cumplir Una serie de estándares Una serie de estándares Es que hay como cosas Que en YouTube No se dicen O no se saben Vos casi Se rumorean Te metes en foros Y como Bueno ¿Cómo hacés para ser Partner de YouTube? No sé si lo ayudaron A un lugar Bueno Hay una serie de requerimientos Tenés que cumplir Tantas horas De reproducción de videos Tanto tiempo Bueno Y después Hay otro nivel Que es Content ID Tenés que tener Una serie de requerimientos Para que se te active La herramienta La herramienta Está para todos Pero vos no la podés usar Pero Funciona de forma fluida Como regla El primero que subió el video Ya está A la toda bandera Eso se falló Después puede haber Un tema de juicio Que no se mete en YouTube Pero el primero que sube el video Es el propietario Yo soy un video Voy a poner el ejemplo Bueno lo vi Alguien que subió Le ganó A no sé A O sea One Direction Sube el video Y creo él Y quizás Bueno va a tener Un problema Por otro lado Va a cortar la cabeza Pero el primero Que sube Es que él Tiene la de ganar En lo que es La plataforma de YouTube Por eso Si vos subís el video Y alguien que lo sube Probablemente De alguna manera Haga un conflicto Vos como no tenés La herramienta Que ya no estás Haciendo reclamos Porque la herramienta Lo que te permite Es que vos Detaminás Una serie de leyes Lo que pasa Que no me quiero Meter en el Conte Es tan complejo Es enorme Hay gente En la Que se dedica Solamente a saber Donde está ahí Está todo el día He visto videos Diciendo yo quiero Que este video pase Yo gané Y con este video Quiero este video Que en Alemania Se debe bajar Quiero que este video Es algo muy complejo Bueno Entonces ¿Por qué es una Metáfora desaprovechada? Bueno ¿Saben lo que es esto? Yo lo usé Como metáfora Es una tierra virgen Porque digo Que ninguna marca Hoy en día Pudo plantar bandera Realmente Sobre todo en Argentina Salvo que Algunos que usan Youtube Como una plataforma Para poner avisos Y no hablar ¿No? Pero Yo digo ¿Por qué las marcas No están usando Acá en Argentina Mucho Youtube Siendo tan importante A nivel mundial? Yo creo que Primero porque No toman conciencia De que Youtube Ya no es lo que era antes Segundo Porque no tienen Conocimiento De que hacer No saben bien Que hacer Tercero Porque Por algo bastante obvio Todos ustedes Usaron Facebook Y siempre usaban Inclusivamente Usar Whatsapp Pero Youtube Si no te vendes A subir videos No sabés mucho Como funciona Es como que no es El común denominador De la gente Usar Youtube Que no es una plataforma Fácil de aprender Bueno Y les voy a Le voy a hablar De algunos conceptos Las marcas En general Yo lo que veo Es Las marcas No optimizan Canales Que es optimizar Canales Después les voy a explicar Un poquito Que es un poco Lo que estoy haciendo Yo con varias marcas Que es Básicamente Emprolijarlo Orientarlo Pulirlo Levantarlo Para que empiece A funcionar De forma No profesional Sino para que mejore La performance Es optimizar Canales Y encima Tiene bajo costo Y buenos resultados Optimizar canales Las marcas Yo digo En Argentina Y de vuelta Estamos a 11 de agosto 2016 Y esta charla La vez más adelante Capaz que Esto no tiene relevancia Lo están usando Increíblemente bien Bueno Suben contenidos televisivos Sin saber Que funciona Lo que funciona Que es un contenido televisivo Esto es algo Esto me mide De entender Lo que son los contenidos Contenidos televisivos Es un contenido Que quizás fue adaptado Como los comerciales Los avisos de televisión Y lo ponen Lo usan como un depositorio De videos Una plataforma de videos Pero no piensan Que es realmente Lo interesante Para Youtube Y que le va a interesar A la gente A la audiencia Y después Bueno Creen que tienen costos altos Ya lo vimos Después Falta Comprender la plataforma Cómo funciona Y falta una estrategia De contenidos O sea Si vas a trabajar en Youtube Tienes que tener Mínimamente una estrategia Para Ir analizando Constante De los contenidos Y publicar Muchos contenidos seguidos No podes Subir un video Así O una vez por mes En cada plataforma Que funciona Publican Vamos a los ejemplos De Youtubers Publican Mínimamente Tres por semana Por lo menos Por lo menos Pero de vuelta Esto Cada Cada audiencia Le va a ir diciendo Que es lo que Cuántos tienen que publicar La audiencia Te va diciendo ¿A qué te refieres Con no optimizan canales? Eso Casualmente lo que hago yo Y bueno Otras personas Es esto que digo Que es A ver Un ejemplo concreto Una de las cosas Que haces optimizando canales Es poner el banner de arriba Va a entrar Si no hay banner ¿Viste? O poner las optimizas Esa es una de las cosas Hacés mil Miles de cosas Para que el canal Se potencie La gente lo encuentre Bueno También podés hacer Para que Sobre todo Si la marca Hay que empezar A ganar plata Porque uno lo tiene activado Hay miles de miles Y sobre todo Para una estrategia De contenidos Es optimizar canales Algunos conceptos De YouTube Para que tengan en cuenta Bueno Ahora vamos a meter En la plataforma Pero Les voy a decir Hay muchos conceptos Que vamos a pasar por arriba Y los invito A que los busquen Bueno Acabo de poner Un ejemplo concreto Este es un canal De Nike Ahora Los conceptos Que manejaste Saben Prestando atención A lo que es un canal De YouTube Que cosas hay Ahora Ahí dice Suscribirse Tiene 481 mil Suscriptores Bueno Acá tenemos Página principal Que muchas veces Cuando vos te suscribís Acá te aparece Te cambia acá Lo que es el Te aparece un trailer A veces que te explica Acá yo no estoy suscripto Así que no me aparece No Perdón No lo tienes Probablemente Si yo estaría suscripto No me debería aparecer El trailer Este es probablemente El último video Que subieron Hace 5 días Acá tenés Apretar la pestaña Son videos Vista reproducción Canales Gracias Arcade Bueno Ahora ¿Qué podemos ver acá? Hay un tema Con el tema La palabra suscribirse Este es un debate Que yo lo escuché Sobre todo la gente Que trabaja en YouTube Dicen que la palabra Suscribirse En Argentina Tiene un problema Que la gente Que dice Suscribirse Es pagar Me suscribo Como en Netflix O lo que sea Y que sería mucho más fácil Que se llame Esto es una opinión personal Yo coincido con esa visión Que si se llamara fan Suscribirse Es lo mismo Que fan O seguidores en Twitter Es exactamente lo mismo Entonces Quizás se llamara fan Y por eso ¿Por qué lo hago el planteo? Porque Esto Es un análisis También personal Que hago Es mi opinión personal De que Y también lo dicen los números Lo que es YouTube YouTubers en Argentina Vos comparás Los YouTubers en Argentina Versus Los YouTubers españoles Mexicanos Y los Las suscriptores que manejan Son muchísimo menores Por poner un ejemplo Rubius ¿Hay que las Rubius? Un español que vino acá Tiene 15 millones 16 millones Y acá quizás El que más tiene Tiene 2 millones Y no estamos hablando De que nosotros Tenemos menos gente Que consume contenidos online Menos gente Que consume video online Yo creo que tiene que ver Con varios factores Quizás Nosotros A veces Hay que profesionalizar El YouTube Se tiene que profesionalizar Y arrancamos más tarde No tengo claro Bien cuál fue la razón Creo que también El tema de la palabra Mucha gente Lo he visto en comentarios No, pero le tengo Suscribir a mi canal Y le hay que pagar ¿Qué hay que hacer? Y esto ¿Por qué le pongo Tanto peso a esto? Porque la palabra Suscribirse De suscriptores Es lo que más importa Hoy en día Es el valor más importante Que tiene Mucho más importante Que el virus Mucho más importante Y hay otro valor Que ya les voy a explicar después Mucho más importante Bueno ¿Y si fue la recomendación Al YouTube? ¿Cómo? ¿Y si fue la recomendación Para que cambien Suscribirse? Sí, no Pero es una palabra Directa de Latinoamérica Totalmente Quizás en otros países No pasa eso Y de todas maneras No digo La ruta razón Ojalá supiera Cuál es la razón Porque no sé cuál es la razón Pero bueno No sé cuál es la razón Por la cual No tenemos ese nivel Y son niveles Bueno Ahora ¿Por qué es tan importante Los suscriptores? ¿Por qué? Y esto es muy importante Lo voy a decir Yo te pongo Cuando te suscribís A este canal ¿Ustedes algunos Se suscriben a mi canal? Sí Ah bueno ¿Qué pasa? Cuando te metes En tu home de YouTube Ves la novedad De los nuevos videos Que subieron ¿No? Sí Bueno Es como un feed Que te llega a noticias De los nuevos videos Bueno Los suscriptores Son tan importantes Tan importantes Porque son los que Consumen tu contenido Primero Antes que nadie Estadísticamente hablando Entonces Si yo te digo A ver ¿A qué tenemos que apuntar? ¿Qué conviene? ¿Tener un video Con más cantidad de views O visualizaciones? ¿O más suscriptores? En realidad Suscriptores O suscriptores Cuando vos tenés El pico de audiencia Un video Las primeras 40 Vos subís un video En las primeras 48 horas Los consumen Los suscriptores O sea Casi el 70% De las views Se consumen A través de los suscriptores Entonces Si vos pensás Yo te voy a apuntar A que la gente Suscriba A veces más Que vea videos Porque estos tipos Van a Además En boca en boca Van a empezar A viralizar el contenido Van a compartirlo Con sus amigos Entonces En principio Como concepto Cuanto más suscriptores Tu video No va a ver más gente Los van a ver más Y además Los videos Van a rankear Más arriba En las búsquedas Cuando vos buscas Por ejemplo Como hacer un suéter A arreglar No sé qué cosas Del video Si vos tenés muchos suscriptores Y otros Variables más Vas a aparecer más arriba En las búsquedas Bueno Ahora miren lo que son estos videos Esto ya Cuando me entrega Lo que está en el video ¿Ven? Ahora le voy a describir Un poquito Que todo esto Que estamos viendo Esto respondiendo Tu pregunta ¿Cuál es tu nombre? Jerónimo Jerónimo Esto es optimizar canales Todas las cosas Que les voy diciendo Seamos optimizar canales Bueno Conceptos que se manejan Por ejemplo Recomendaciones que se hacen Poner el título Del canal Primero En O sea Nike Venesto Nike Siempre tiene que estar El título Para el nombre del canal En el título Esa es una buena recomendación Bueno Pero miren los videos Presten atención A lo que son las miniaturas Yo no No tengo claro Si fueron Me parece Que son Miniaturas hechas A propósito No son capturas Que en otro momento Cuando vos Sobre todo Cuando me meto muchas veces Y veo canales de marcas Y veo que de repente Son Las capturas de pantalla ¿Vieron? Que YouTube te da la opción De elegir una imagen De decir Usar un YouTube así Bueno No sirve eso Quizá Fue una buena imagen Pero hoy en día Tiene que ser todo Un nivel mucho más alto Porque la gente No sé quién había hecho El tema de las miniaturas La gente Consume Los videos A veces Primero tiene que ver La miniatura Entonces Este es un buen ejemplo De cómo están hechas Las miniaturas Y además Un elemento muy importante Es que las miniaturas Se las tienen que bancar En un celular Esto es importantísimo Que se vean Y se entiendan Por ejemplo Es un buen ejercicio Que ustedes se metan En muchos canales Después de haber visto En esta charla Se metan en canales Y después vean Cómo son las miniaturas Y cómo La gente Y es una cosa Recontra elemental No es tan difícil De hacer A ver Para ustedes Es un poco más difícil Porque tienen que tener Un diseñador gráfico Que te hagan las miniaturas Y demás Pero con una marca Y lo dejan así ¿Pero tú estás diciendo Que la captura de la pantalla Está bien? Si está bien lograda Lo que yo no sé Si esto fue captura No, no estoy seguro Capaz que Justo de la escena ¿Eh? ¿Eh? ¿Está captura de la pantalla? Bueno, buenísimo Bueno, perfecto Buenísimo Son capturas de pantalla Pero que están Relocadas Bueno, por eso Por eso Es una incredibilidad Que se hagan las imágenes Está perfecto Como está hecho ¿Entendés? Es muy difícil Hablar logrado Una imagen así Cada imagen representa El video Y lo explica Tiene muchísimo Concepto atrás ¿Por qué Políticos Están en los pies Eso en real Tiene que ver Con cómo te logueaste Yo no estoy logueado En este momento No me suscribí Y demás Tiene que ver Con la que País Ah, ok Bueno ¿Pero si lo mirás Solo de esta Argentina Logueado como En teoría Debería aparecer En teoría De aparecer Solamente de Argentina En teoría Eh Menos mal Menos mal que Palito Menos mal que Hablé bien No 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 Es que dudé realmente Dije Tengo que poner una marca Mostrar marcas Y dije No No quiero mostrar marcas Porque no quiero Pero bueno Fue un buen ejemplo Y eso de mí Lo analicí de este canal Y me pareció un estándar Muy alto De lo que ya se rácticamente Y dije Sí, la verdad Es que ¿Qué es así? No No sé si comentaste antes De la que estás con ese tema Te lo pregunto Si por ejemplo Una vez que subí un video Antes dijiste Que a pesar de que trabajas Con YouTube Posiblemente Le comentarías Facebook ¿O te entendías la frase? No, no Lo que digo es que Tienes que En otro momento Te hubiera dicho Sí, subilo a YouTube Hoy en día Te digo que Depende de la marca Yo no puedo A la general Ojo Un asterisco Como una Una nota de 10 páginas No te olvides Facebook No te he hecho ninguna pregunta Se me olvidó Que era ¿Por qué sería Facebook Y no subir a YouTube Y subir ese video A Facebook? ¿Qué ventajas hay A hacer el dinero En Facebook Con respecto a ¿Qué hay que haría Disputo o no No te entendí? ¿Qué ventajas hay Subir un video A Facebook Con subirla a YouTube Y ese enlace de YouTube Ponerlo en Facebook? Bueno Respecto a esa última pregunta Ese enlace Ponerlo en Facebook Hoy en día Facebook Es una plataforma Cerrada Es decir No le gusta nada Que hagas eso a Facebook De hecho Vos mirá Cuando no sé Metete en las páginas Sobre todo La gente que no está Trabajando en Social Media O amigos Que comparten un video De YouTube En Facebook Saben que no lo miran No tienen lag ni nada O en Facebook Que en realidad no le gusta Que la gente salga De su plataforma Prefieren De hecho dicen Que Facebook Que Bueno me adelanto Ahora que estamos hablando En Facebook Video Y yo voy a hablar Mucho más adelante Pero Facebook Video Dice que anda Tiene 7 veces más views Que YouTube Un video puntual Esto igual Porque esto es una estadística Hace varios meses No sé si es así Ustedes ven que Facebook En video tiene autoplay ¿Pero no se puede saber eso? ¿Pero no se puede saber eso? Primero ¿Pero no se puede saber eso? ¿Pero no se puede saber eso? ¿Pero no se puede saber eso? Claro Por eso Es como Es medio polémico Ese Así cualquiera Tiene 7.000 millones de views Bueno Está bien Pero yo a una marca Digo Ten en cuenta Facebook No te olvides de eso Y respeto Y también otro planteo Que hago Es un debate Que yo no tengo respuesta Es en otro momento Decíamos No A ver No subamos En Facebook Lo mismo En YouTube Y yo te digo No sé No sé qué recomendación ¿Por qué no subió el móvil A lo otro? No El monto era Jereje Y hoy en día No sé Es que cada plataforma Tiene un objetivo distinto YouTube muchas veces La gente lo usa Para monetizar Para ganar plata Pero hoy en día Tiene mucho más peso En mi opinión Con esto ¿Saben lo que son influencias? ¿Saben lo que es trabajar Con talentos en social media? Tiene mucho más peso El impacto que produce El alcance Que la monetización Ya no es Para mí hoy en día Trabajar en YouTube No es por el hecho De que genere plata Que se gana muy poca plata Eso para que lo sepas Por eso no quería ni hablar Del tema Porque no ganas nada Es que gana Es muy poca plata Que se gana Solamente los grandes carácter Se gana muy poca plata No es un modelo Restable Lo importante es el alcance La penetración Que tiene la gente En la comunidad ¿Te respondí la pregunta? Sí Ok Bueno Ahora vemos otro Por ejemplo Bueno acá está hablado Esto no es Esto no es casualidad El tema de cuáles son Los videos que aparecen A la derecha Tiene que ver con una estrategia Está pensado Tiene que ver con el algoritmo De YouTube De atrás Esto pasa con cualquiera Ustedes alguna vez Dicen ¿Por qué me tocó tal video después? Bueno Tiene mil explicaciones No hay una sola Una Es que es una playlist ¿Saben lo que es una playlist? Cuando elegís Buenerte Otra Es que tiene determinado peso El algoritmo atrás Que hace que se relacionen Esos videos Hay todos los conceptos Que no los puedo explicar Que es muy complejo Y conceptos que Mismo hay fórmulas Que yo no las sé Porque hay cosas también Que no se dicen En YouTube Porque tenés que ir aprendiéndolas Y una es Como para que Un video se concatene Con otro En general Cuando hace Reproducciones Por lo que tratás de Pular Lo que se llama Una sesión De reproducción Que es Que empiece con tal video Que siga con otro ¿Eh? ¿Qué es lo que configurás En la pista No funciona Claro Pero eso Pero Esto Muchas incluyen esto Otras veces no En general Incluye mucho en esto ¿Cuál es el bien? Si vos Una cosa obvia Si vos compartís Una cosa bastante obvia Imagínese esto Suben un video Después tienen muchos videos Hagan la lista de reproducción Lo que se recomienda Es que ustedes Cuando compartan ¿Compartan dónde? No sé En Facebook Igual ya les dije Que no suma mucho Compartir en Facebook En Twitter Donde sea Compartan desde La lista de reproducción De esa manera La gente cuando ve un video Después ve todos Y eso es Importantísimo Que vean Que la sesión De reproducción Cada vez se llama Más larga Por eso les digo Que en YouTube Esto no es una boludez Cuando vos ponés Un video Después Otro Otro Eso Y yo Dice Uh Este canal Garpa La gente Le encanta Ver videos de ese canal O si te la salió En la descripción Este video Fue el primero Tiene mucho más peso Que el resto Porque fue el primero Bueno Otro acá Por ejemplo Ya salimos De las marcas Y vamos por ejemplo A un ejemplo De Rubius Para analizar Un poquito Bueno Este es el canal De Rubius Que muchas veces Los youtubers Lo que ponen es Para una frecuencia De publicación Publico tal día Y tal día Y eso es algo Que a mi me Dejó pensando mucho Una de las recomendaciones Que se hace A los youtubers A los creadores De contenido Es que Traten de respetar La programación De contenido ¿Qué quiere decir? Programación Como un canal De televisión Vieron que Tal programa Sale los lunes Y martes Bueno Tenés que anunciarlo Pero con qué Se pone a pensar Que la gente Cuando consume Contenios así ¿En qué hora Que lo consume Contenios así? ¿Para qué vas a poner Lunes, martes O jueves? Si la gente Lo va a ver Aún así La gente Tiene la costumbre De esperar Es como No vieron la serie Netflix O cualquier serie Que se estrena No la que viene Todos los capítulos Sino que se estrena Todos los martes Que demostramos A veces A los domingos Bueno Y quizás Vos lo ve cuando querés No es el martes Pero vos sabés Que el domingo está La gente Quiere tener la necesidad De que está disponible Aunque lo consuma Cuando quiera Entonces Es importante Rubio ya está Nodroso El tipo se lo Le hace más De la cara De canchero Nos pone los días Porque vamos a publicar Todo el tiempo Cuando quiere Vamos a revisar Un poquito El canal Ven que la estética Es distinta Al otro Y hasta Imaginen Lo groso Que es que Su icono En el perfil Es una foto Un gato Nada más Está bien que Viste Los gatos Están muy Es algo que Funciona mucho En redes sociales Pero En directo No pone Y su nombre Nada O sea Ahí Después Canalos relacionados Otro concepto Muy importante Canalos relacionados A la derecha Esto no es Esto es Hasta inclusive Hay gente Que paga Por estar ahí Es lo mismo Vieron las páginas De fans De Facebook Cuando aparece A la derecha Las páginas Tal página Que gusta Tales páginas ¿Vieron eso? Esto es lo mismo Bueno Por ejemplo En la de Nike Pone todos los productos De Nike Tiene sentido Esto hace que la gente Vaya consumiendo Y vaya yendo a otras páginas ¿Lo seleccionó el propio Producto en este caso? Sí ¿Por qué Canal Pisanales Es una Una No sé qué es eso Una buena pregunta ¿Por qué Canal Pisanales? Una buena pregunta Porque eso Lo leí Sí, no tengo ni idea No sé No sé ¿Qué se hace para poder configurar? No sé Fue cierta analogía Pero No sé Es una buena pregunta No me da cuenta Bueno No creo que se pueda cambiar Igual eso Bueno Pará Volvamos atrás No Todo programa acá ¿Qué vemos acá? A ver qué pueden analizar ¿Qué ven de diferente Con un canal de una marca? ¿Qué más? Colores Los colores Bien Los colores ¿Qué más? Texto Saturación Saturación Texto Texto Memes ¿Qué más? Muy bien El memes Porque es verdad Fíjense Usa todo tipo Memes Bastante conocidos Por ahí en la vuelta Usa marcas Incluye marcas ¿Qué más? Bueno Las miniaturas Están muy bien pensadas Y encima Una cosa Bastante Obvia No sé cuál es la palabra Pero Es obvio Que es el canal de Rubius Y sin embargo Él se pone en todas las fotos En todas las fotos Acá por ejemplo En acá Pero en todas Está él Tiene necesidad De estar él No Está él Y tiene que estar Porque la gente Este video Quizá lo ve en un film Tienen que reconocer Una miniatura Que es él Bueno Porque el título no lo pone ¿Cómo? Porque el título no lo pone Bueno Por eso Es un buen argumento También es otro Es tan grosso el tipo Que no pone Ni siquiera su nombre En el canal Claro Ponen cualquier cosa Bueno También es típico El segmento Poner todo mayúsculas Eso es muy típico El segmento Si vos lo Ustedes chequen En el youtuber La mayoría Ponen más mayúsculas No estoy diciendo Que yo estoy mostrando Distintos estrategias Distintos usos Y características Ahora para crear Contenido Y para marcas No estoy diciendo Las marcas Hagan esto Mayúsculas No lo estoy diciendo No lo sé No sé Es importante probar Yo le digo Que es el hábito De los que Me gustan mejor Las herramientas De youtube Hacen eso Bueno Después Ah otra cosa Otra cosa Que es bastante importante Esto Este texto Se lee en un celular Esto que parece Una borde Es mucho Pro y error Ustedes ponen El texto de adentro Y esto tiene que ver Con la aplicación De canales Yo trabajo Marcas Y trabajo mucho En esto Cómo funcionan Los videos Y las minas Duras en celulares Cómo se leen Si se ven o no Eso es mucho Pro y error Es brillante Como está diseñado Cada uno de estos videos Sigue siendo atractivo Cada uno de los videos Te dice de qué se trata Vos lo entendés Y sabés qué pasa La cara Igual tipo En carne Viste Sin creer Bueno Después Otro tema Que tenés en cuenta Este ya Directa Le damos un video De acá Este video Se llama Reaccionando A canciones En Pokémon 2 El tipo Te la tiene clarísima Sale un tema De moda Y el segundo Ya subió 20 videos Sobre el tema Ya derecha Saturó la audiencia El tipo Miren La duración De los videos A la derecha 17 minutos 8 7 minutos Eso Recomendación De videos De YouTube Muchísimo 8 minutos 14 17 Muchísimo ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso Si ustedes me llegan A decir ¿Cuál es el video? ¿Qué duración Recomendan para un video? Yo les digo Mire, no sé 3 minutos 4, 5 10 La audiencia Te lo va diciendo Si volvés Tiene un directo De una hora y pico Claro Bueno Ese es el tema Claro Exactamente Y es el standar Todos tienen arriba Miren la visualización Los números que maneja este tipo Y este no es el número 1 Este es el número 1 De la audiencia Después tenés PewDiePie Que tiene Rubius tiene 15 Y PewDiePie Creo que 25 No sé Ya ni qué número maneja Pero ¿Por qué? Estos tipos Tienen duraciones Mucho más largas Porque ya vienen Desde lo que es Gaming Los tipos Empezaron en YouTube En el formato Jugando Juegos ¿No? Si vieron A unos gamers Jugando O no sé ¿Cuál? Están horas Y tienen la gracia De estar muy espontáneos Entonces ya La audiencia de ellos Va tolerando Que las cosas Sean mucho más largas Entonces Por eso les vuelvo a decir No hay recomendaciones De base De cuánto tenés Duró un video Sino que vos tenés que Ir más o menos Con lo seguro Probar Y después La propia audiencia Te va diciendo Mirá Es aburrido Que acá Alguno quizá Está aburrido Es aburrido O no es aburrido Te va indicando Cuál es la duración ¿Qué recomendación? ¿Cómo? Si ven los primeros videos De estos youtubers O sea Ponerle que crece el último ¿No? Te reúna Pasa el primero Y dices En el bole Sabiendo cómo se van Perfeccionándole ellos Como siempre dicen Como que La manera De decirle si te gustó O no Comentarlo Entonces Si te dicen Comentarle esta cosa Comentarle Qué quieres dar Esta sola idea Y demás Y está bueno Porque ellos van Creciendo Van perfeccionando Van perfeccionando Sí 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 Después No solamente se van perfeccionando ellos Sino que se van conociendo ellos Van conociendo la comunidad Van mejorando el contenido Sí Cambia la eliminación Objetivo Claro ¿Cómo? Había su público objetivo Sí Pero el único que se llama Mox Que hacía Hizo videos como más serios Y después pasó a ser videos más de chicos Pero igual su audiencia ha sido con Mox Claro Claro Este Bueno ¿Qué más? Ah Estamos acá Tal vez no siempre sea Necesariamente que seas como el que El youtuber con más instas Por ejemplo Hay casos Por ejemplo En Mighty Carmos O M K VHD Que eso va digamos Solo a los geeks Pero los geeks son tan fieles Que no van a cambiar nada más Claro Si son el Frank MP Nadie lo va a cambiar Esos No creo que lleguen Ni a los 5 millones De suscritos Pero son canales Que no van a bajar Hay otros que sí Son más como que Como Amox Therapy Que sí son mucho más Para la mayoría Pero pienso que también Está como que Fidelizado Tal Exactamente De hecho A veces Por eso yo A mí lo que me hizo Trabajar en YouTube Y pensar en las redes sociales Es que Cada fan Tiene un valor importantísimo Y tiene un peso distinto Según el target Y los contenidos No es como decís vos No es lo mismo Quizá 15 millones de rubios Que 100 mil de No sé Cualquier canal Que me diga Para No solo es para las marcas Sino porque quizá La marca Separa 100 mil De este canal Pero quizá Ese canal Después van a comprar Los productos Que va a Se ir a consumir Va a ver los shows Y no tiene lo mismo O quizá El compromiso Que tienen El amor Que tienen Por el canal Por los contenidos Es otro Entonces Por eso hay que analizarlo Puntualmente Cada uno de los canales Yo Nombré al más Más importante Pero no quiere decir El que más influencia tiene No necesariamente Y También lo interesante YouTube Es que Es un universo Tan grande Tan grande Que siempre hay Y eso Para mí es un tema De que pasó Con social media Que hay Para todos Hay algo Para todos los intereses Hoy en día Bueno El Comic Con ¿Fueron? 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 Bueno El Comic Con Es una convención De cómics Que hubo hace muy poco Acá en Costa Salguero Yo fui Y es impresionante Para todos los intereses Lo que dice Internet Es que para todos los intereses Hay gente Para todo Y YouTube Ni hablar A vos Te van a empezar Cuando te empiezan A meter en YouTube ¿Saben que ahora Están muy de moda Lo que son Unboxing? Los videos de unboxing Son Que vos decís Bueno Me quiero convertir Está el celular Bueno Y lo saco Directamente Perdón Que van a comprar Un determinado producto Y te metes a ver Cómo va a hacer el producto Y el tipo te explica Cómo saca el producto Y ellos Directamente En todo el canal Es el tipo sacando productos Y explicando lo que traen Entonces ¿Qué pelotudez? El cinema es re práctico Re práctico O sea La cantidad de gente Que hace unboxing Miles Y así Cualquier cosa Hay gente que prueba No sé Pantallas Te iba a dar seguro Un canal Hay gente que prueba Pantallas Nada más ¿Y por qué? Porque el tipo Con YouTube Llega a todo el mundo Encontró un segmento Como decís vos Y ya está Cuando llega a todo el mundo No importa Que las audits Son de todo el mundo Encontrar un interés Eso es lo claro ¿Tutoriales? ¿Tutoriales? Bueno Eso después lo vamos a ver Pero puntualmente Tutoriales Es una de las cosas Que más se usa en YouTube ¿No? Es claro Es sobre cualquier temática ¿No? Bueno La utilización de canales Ya habíamos visto Yo lo que le quería decir Es todo lo que Los conceptos que vimos antes Tiene que ver con la utilización De canales Y Lo que sí Les voy a decir Que usted lo puede hacer Para irme Cuando lo están Pero la verdad Es que Se recomienda que se trabaje Con gente de experiencia Eso que entienda bien Porque a veces Una cosa que va balanceando De un lado Compensa a otra Para que son de optimización De canales Bueno Ahora La típica pregunta Que ya igual ya la respondí ¿Comí en el viso de suscriptores? Bueno Los suscriptores son los primeros Que ya les dije Que consumen los contenidos De los videos Y son Lo más importante Que son los primeros Que te hacen correr la voz Bueno Y les voy a poner ejemplos Y esto para que ustedes entiendan ¿Cuál fue la Respondiendo a esta pregunta? YouTube Antes Cuando nosotros consumíamos YouTube Hace dos años O tres años Hubo un cambio de paradigma Ustedes se acuerdan Que había muchísimos videos Que los veían Y De recabar Vamos a un ejemplo Messi mete un gol ¿No? Quiere ir a ver el gol De no sé qué Te metes en YouTube Y de repente Apareces a Play Y ves la foto Y no es el video Este tipo me cagó ¿Viste? Y encima es una hora De la foto estática ¿Entendés? Tipo se abicó Eso YouTube dijo No, pará 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 Ya eso Ese video De foto estática No va a generar views Primero El tema de los views No es tan importante hoy día Y ahora les voy a hablar De un valor Por lo cual YouTube cambió el paradigma Y además Y lo que hace YouTube Es que si ven Que un video La gente pone Y se va Lo va bajando el ranking Dicen este video De Messi Que mentira Que es una foto No lo bajo No es que lo da de baja Sino que la gente Cuando busca el gol de Messi Ese no va a parecer enorme Entonces ¿Qué termina siendo eso? Una plataforma Más justa para todos Yo, claro Yo no trabajo Para YouTube No me empiezan A quedar políticos No trabajo para YouTube De hecho No me encaso con YouTube Ahora me certificé en YouTube Pero estoy Yo me especializo En mi online Pero vi que en YouTube Hay mucho por expresar Bueno Bueno Tiempo de reproducción Esto no puedo dar mucho tiempo Es la palabra más compleja de todas Y es la palabra más importante De toda la charla Tiempo de reproducción Este es el valor más importante De aquí de YouTube Para rankear Y para Ponerle peso a los videos ¿Qué es? Se van a pasar horas Tardando entender Que es el tiempo de reproducción ¿Eh? Le voy a tener un par de conceptos Pues es complicadísimo De entender Esto es lo que hizo Que pase YouTube le ponga el peso Por ejemplo Tal video Tiene tantas views Eso es lo importante Todos sabemos Tiene No sé Esto Fue una de las coreanas Que le cantabas ¿No? Ah Sale Sale Bueno Sale Bueno Tiene 100 millones Rompió el rejo No sé qué Hoy en día Si es inogroso Pero tiene otro peso Otras cosas El tiempo de reproducción Es lo que Cambió la variable Ya no es la view Sino es tiempo de reproducción Ahora Es mucho más preciso Es más complejo Y sofisticado Es más sutil Por eso yo les decía Es que Si Volviendo al ejemplo De mi video De la persona Que ve un video Un gol Que entra Si la gente se va Y el tiempo de reproducción Es bajo Usted se va arranqueando bajo Ese es el argumento Porque el tiempo de reproducción Es lo más importante Bueno ¿Dónde podemos ver El tiempo de reproducción? Bueno Lo tiene que ver En el back office En el analytics Es la única manera Y encima Encima No está claro Dónde está No está claro Porque ¿Qué es? En el cálculo Para tener que hacer Lo encima manualmente Porque estamos hablando De que es como La piedra fundacional De YouTube El tiempo de reproducción Todo el mundo Quiere tener el tiempo de reproducción Y no es que sea más largo Que sea más preciso Bueno Básicamente Como cálculo Se voy a tirar rápidamente Tienes que hacer El tiempo de reproducción Tienes que multiplicarlo Por la duración Promedio de la luz No quiero estar Una hora explicándoles esto Les invito Que busquen Que es tiempo de reproducción Porque es difícil de explicar Pero básicamente Hay valores Que hay que dar en cuenta ¿Cuál es? Por ejemplo ¿Cuánto? ¿Cuánto? Esto que yo les dije Que si alguien empieza Un video Y después Está dos horas Viendo otros videos Bueno YouTube hace ese cálculo Que les dije El primer video Tiene mucho peso ¿Bien? Eso hace Después ¿Cuánto peso Tiene ese video Para que se cierren sesiones? Si ven un video Y después ven otro Y se van Y se van Quizá Este video Fue bastante aburrido Duró 10 minutos Si como decían Las películas Se aburren Bueno Entonces Le voy a bajar El algoritmo Bueno Ahora Tema de engagement No quiero hablar De números Porque es difícil Calcularlo Pero ¿Saben lo que es engagement? ¿Ustedes? ¿Saben lo que es? O sea Básicamente Es cuánto te enganchas Con los contenidos Cuánto responde La gente con los contenidos En términos de Facebook Es un cálculo Que tiene que hablar Según cada post Cuántos likes Cuántos comentarios Cuántos compartidos Tienen ¿Eh? Y bueno Y solo les voy adelantando Para que no se aburran Que ahora va a terminar Las láminas De texto aburridas Y empieza a disparar fotos Un poco más divertidas Para no perder la audiencia A ver los demás Este Bueno El tema de engagement Engagement es eso Es cuánto se engancha A la gente Yo le digo Youtube es la plataforma Con engagement más alto Números No tengo números Para darle Es que no se compara Mucho Facebook y Youtube Pero yo Se lo digo De la experiencia Ustedes Métanse Y analicen los videos Cómo responde la gente Cuántos likes ponen Y demás Es mucho más Porque Youtube Es una plataforma Donde la gente Quiere consumir contenidos Y lo consumen Va a eso Va dispuesta a eso No tenga Ya no tenga Tosa Trata de no Es como mucho más orgánico Mucho más Fiel Entonces Hay que sumarle El concepto De que encima La gente Los Youtubers Por el pueblo Por el pueblo Al tema De Youtube Vos son los que mejor Manejan las plataformas Hablan con la gente Entonces eso Imagínense Eso mejor El engagement El engagement Es el Uno de los valores Más importantes En lo que Las redes sociales En Facebook Con el Youtube Es altísimo ¿A qué voy? A que cuando vos Hablas con una marca Decís Hacé algo en Youtube Hagamos Trabaltamos con Youtube Hagamos algo Porque Con el engagement Es altísimo La gente Responde muy bien Y un ejemplo Bueno Después le vamos a dar A varios ejemplos Bueno Si le gustó Los videos Dirás Yo se pregunta Más o menos Que usted Todos nos haríamos Y Por supuesto Porque usted dice Sí Pero yo digo Sí pero Sí pero El tema es ¿Qué pasa? Volviéndonos Ya que entendimos Lo que es tiempo Reproducción y views Si vos lográs Un hit Lo que se llama One hit wonder La pegás con un video Y después No lo continuás La gente Primero Lo que suele pasar Primer punto Supongas que tenés Veinte millones de views Y vos La pegaste De suerte Porque al final Está a tu mamá Que se pegó un palo En la cocina Y lo subiste en Youtube Y ¿Qué pasa? Quizás Tu canal lo acabas de abrir No lo monetizás No te activaste Para ganar guita Usted no ganaste guita Y después Dices Su boludo No ganaste guita ¿Qué tenés que hacer? Bueno Subí otra vuelta Vos nomás tiraste Comentario Si no reproducís Si no volvés A crear El contenido Sostenido De hits Es como que Es una cosa Después no podés mantenerla No creces como canal No creces Entonces El siguiente video Youtube te da un chanqui Vos no vas a ver Los youtubers En general Son tipos que empezaron En su casa Y van subiendo A poquito Van teniendo consistencia Van publicando 3 veces por semana No importa el contenido Pero tiene que tener Consistencia Es la manera Es la manera de crecer Bueno ¿Y qué hay que sacrificar Son las recopilaciones Los peores Chasco Eso es todo contenido En el propio Sí Pero probablemente Tengan muchas veces Lo que se llama Strikes De Yo no tengo El back office De ellos Pero probablemente Tengan reclamos En estas compañías Cada compañía Me insta su contenido Como quieren Entonces Las compañías Voy al tema De contenta Y que es muy complicado Una discográfica Por ejemplo Dice No a la música Por ejemplo La discográfica O por cualquiera Dice La música Sí la pueden usar O quizá La estrategia No No la usen La estrategia Sí Pero no la usen En Argentina Cada una Va diseñando Sí La usen Úsenla Usen la música Usala Para el turquista De 15 En una canción De parla Pero bueno Le pongo Un poco Esa música Pero Pero Si vos Encima Querés ganar plata Cuando ponés Entienden Cuál es el modelo De YouTube Que la gente Gana plata Con los avisitos Los ads Y después El skip this ad ¿Vieron? El video antes Esa es la manera Que se genera plata YouTube Bueno Si vos Estás generando plata Pero estás Haciendo con una canción De otro Quizá La compañera Decidió Que esa Esa plata Que gana con la música Le entre a ellos ¿Entienden? Ustedes dicen Pero ¿Por qué Hay artistas que dejan Que suba la música Y otros no? Porque cada uno Tiene una estrategia distinta No, hay artistas Que dicen No, yo quiero que gane plata O yo quiero que no Que no se reproduzca En tal país Así que Volviendo al tema De los remixes Depende Yo no sé Qué contenidos tiene Capaz que tiene Siete contenidos distintos Y cada uno Tiene una Estas cosas Pero no se gana Son todos videos caseros De gente Pero lo que llegó la persona Decís O hizo un remite A otros videos de YouTube Claro Vos buscaban Que se yo Gatos Un divertido Lo que sea O perros que hablan Es que la persona Que subió el primer video De su gato Que ese primer video Después fue compilado En el canal Que me está diciendo vos No tuvo activada La función De content ID No la tenía activada Porque tenés Una serie de estándar YouTube no te da Content ID A todos vos Tenés que tener Una persona Que va a producir Contenido Tenés que tener Una serie De estándar No la tenía activada Como un reclamo Entonces La podés subir Se la podés subir Ahora Si dentro Dentro de esos Ocho videos De gatitos Hay uno Que fue algo groso De MTV Sea Quizás tenga un reclamo Y si lo de baja O capaz No se reproduzca En tal país Lo que decida Y quiero hablar De contenido Bueno Acá es una palabra Que estoy pensando Y que la leí por ahí El rey suele ser La comunidad Aún más que el contenido Ustedes se oyen Hablar de la palabra Que dice El rey es el contenido Lo importante es el contenido El contenido es lo importante Bueno Yo lo que digo Es una vuelta atrás A veces Que en realidad Lo importante En YouTube En la comunidad Más que el contenido El contenido es re importante Pero sobre todo La comunidad Bueno ¿Cuál es contenido Funciona? Esta es la pregunta Que hacen todos ¿Cuál es contenido Funciona? Y no sé Yo les puedo dar Una opinión particular Para cada marca Y puedo hacer recomendaciones Que lo que hago Como consultor Que con contenido Funciona Pero aún así Tengo que después Ver a nadie Y saber si funciona ¿No? Porque realmente Tengo que decir No, vamos a continuar Esto y después La audiencia misma Te va diciendo No, no son emboles No, esto no funciona Esto no Entonces Cada canal Te va indicando A través de la analytics Cuáles son los precios Y para eso Tienes que empezar A tratar de saber Cómo leer esos números Bueno Ahora vamos a ir A algunos conceptos A ver si los tengo por acá Bueno, voy a mostrar un ejemplo Esto de Archot Hago música también Al margen Este es un canal Que no está optimizado Ni nada Lo tengo desde 2006 Imagínense Nunca me importó nada Subí Lo que hacía todo el mundo Es videitos Que es una tapa Hundiste la fotito Del video Y la música Porque me interesaba Compartir la música Mis amigos No quería hacer No, no veo nada Eso Pero Les quería mostrar Con ejemplos Porque no puedo Trabajar con marcas Sin mostrar acá Las marcas Para el ariso No puedo estar Clureando algo Y no quiero mostrar El video Quiero mostrar Selo de ustedes Realmente Cómo funciona Esto es lo que es Esto es el El Creator Studio Se llama Es el panel De creador Y acá tenemos Bueno El panel Y acá tenemos El Analytics Acá te muestro Un poco los videos Bueno Acá puse Desde siempre Hace un análisis Desde siempre Hasta hoy Desde que empezamos Porque no tengo 10 videos Tengo que tener 10 suscriptores Acá dice ¿Ves? Bueno Vamos a Ambiente general Ahora vamos a Elegir acá Los videos Por ejemplo Ah no Buscar contenidos Bueno Vamos a ir A por ejemplo Esta es una canción mía ¿No? ¿Qué buscamos acá? Bueno Acá Este es el primer Acá en el Analytics Acá aparece el primer panel Que es un resumen básico De los números Y después acá Vamos viendo Otro tipo de contenidos Otro tipo de variables Bueno Vamos a ir A una cosa Que les quiero mostrar Que es Retención de audiencia Y esto Esto es una herramienta Que vos la ves En actividades Es un flash No puedes Esto es básicamente ¿Por qué? Porque este video Es malísimo Es una foto De agarrar No voy a poner la música Pero no me interesa No me interesa Pero Les quería mostrar Por ejemplo Vete la atención ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Bueno Pero miren esto Esto le hace un rating En vivo Miren acá Obviamente Acá la gente Se dice malísimo El video es un esporte Obviamente Es un bajón Empieza a bajar acá La gente Se empieza a aburrir Bueno Sobre un tarado Que usa imágenes Pero lees Malísimo Y acá Y acá Está bueno Tratar a entender ¿Qué es este pico? ¿Qué pasó ahí? Es una bodega ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está todo volcán Es un análisis Que no Es el primero Lo interesante Es tratar de analizar Videos Y tratar esto Para que se entera El concepto Es un análisis Cuantitativo De números Y lo estoy trasladando A un análisis Cualitativo De contenido Estoy dando a entender ¿Qué fue lo que pasó? Muchas veces No sabés ¿Qué pasó? No sabés Y esto Análisis Cuantitativo Cualitativo No lo contás En ningún lado Es la experiencia ¿Eh? El lado Que me acabo Un montón Sí Lo que significa Eso es como que Pararse el video No Acá te está hablando Cuando la gente se fue ¿Cómo volvió? No, no volvieron No, no volvieron Es un video Entonces Acá es Acá Lo que hace Esta herramienta Lo que está haciendo Está haciendo Un promedio Lo que te va indicando Mira la gente Se fue a este momento Esta es una prueba rara Pero muchas veces Los videos hacen Caen así O caen acá Ahí En el no sé Al final Los videos se sostienen Van bajando La gente se ha borrido Y se va Esto es un promedio De la retención De la audiencia Ahora Explicándolo mal Es como si vos Fuera el Reddit De la televisión Que está diciendo La, 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 la Le poné una mina Una mina Lo mismo ¿Entendés? Lo mismo Tenés que poner cosas ¿Entendés? Este 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 Un Una mina ¿Qué es lo que pasa? No quiero ser Bueno Pero lo interesante Es tratar de ver En qué momento Y cuál es el argumento Y es muy difícil Saber a ciencia cierta Qué fue lo que pasó Tienes que ir probando Y vas a poner Y otra audiencia Esto es una herramienta Bastante interesante A ver que no me quiero olvidar ¿Qué otra cosa Había notado? Para mostrarles Bueno Ah, otra cosa Bastante interesante Que es el tema Este de Vamos acá ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Analytics ¿Retención de audiencias? Sí Después acá Bueno, ni hablar Esto es bastante obvio Datos demográficos Te voy a decir los datos Si ustedes trabajan En lo que es Facebook Y otras plataformas Saben Lo interesante Que son los datos demográficos Que decir La CDA De los países Y donde lo ven Todo eso ¿Cómo? ¿A dónde están suscritos? ¿Cómo? ¿A dónde están suscritos? ¿A dónde están suscritos? ¿A dónde están suscritos? Te aparece que son antes de suscritos Son antes de suscritos Sí Después Ubicaciones Yo siempre tengo un problema Con este nombre Siempre me confundo Porque son de reproducción Con fuentes de tráfico Básicamente acá Lo que te dice Desde dónde Lo están consumiendo El contenido Ven acá abajo Páginas de visaciones De YouTube O sea Los consumidores de YouTube De dispositivos móviles Y esto Inserciones en aplicaciones Y esto Puede parecer aburrido Pero si ustedes Realmente se han Cuentado Les tengo una idea Ustedes ven que De repente Alcá te aparece tarifa ¿Qué quiere decir? Que el video Lo están consumiendo Desde tarifa ¿Sí? Y a ustedes les pasa Porque lo están consumiendo Desde no sé Infobae Igual ahora Infobae Tiene su propia plataforma Si ustedes ven Uno de estos videos Lo están consumiendo Mucha gente Desde tal plataforma ¿Qué haría yo? Yo agarro y trato De llamar a la plataforma Y digo Che, hagamos una alianza Hagamos algo ¿Qué contenido te interesó? Para mi video de cocina Muy interesante A todos Y dicen No, porque a mí me encantan Los que hacen cocina Bueno, entonces Te hago más video de cocina Y de hecho Vos tratás una campaña Para que me traiga más tráfico Por eso es tan importante Estos datos Para pensar estrategias Y lo voy a decir No hay una manera Es Estos universos Es increíble Lo que pueden encontrar Y cruzar datos Y es una cosa Impresionante Pasás horas mirando ¿Eh? ¿Dónde dice talidad? No, no Puse un ejemplo No dice nada Pero acá apretás No quiero olvidar Este No va a parecer un sitio porno Pero Facebook Mirá Imaginá que me hacía un sitio porno Este Bueno Fuentes de tráfico Sí ¿Por qué esta información Vos la tenés Porque estás asociado Con YouTube Si no Cualquiera No, vos también Sí, cualquiera Usted que tiene un canal ¿Qué es un canal? A ver, quizás vamos a lo hace Canal de YouTube Un canal de YouTube Es cuando vos subís tus videos a YouTube Es un canal ¿Eh? Y te da estos datos Si vos los mirás Tenés que ir a Adquirir tu estudio arriba Apretar ahí Y te aparece todo este panel Y tenés que encontrar Analytics Y vas leyendo De hecho Este canal no tiene nada Una vergüenza Pero Es que antes había La diferencia entre usuarios En general O sea, vos antes Antes podés ser usuario Exactamente Y ahora En ese modo Claro Antes había diferentes Tipos de ver canales Claro ¿Verdad? Sí ¿Todo esto? ¿Están aplicadas a views O a suscriptores? ¿Qué cosas? ¿Esta es la de la reducción En tiempo real La de la aplicación En la aplicación En la aplicación A views A views Después En realidad No las views Sino Retención No es Exactamente la views Sino cuánto tiempo De esa view Es en relación A esa view Cuánto tiempo Lo reproduzco Cuánto tiempo ¿En qué? ¿De qué habla Toda esta herramienta Para que se entienda El panento este? En definitiva Lo que busca YouTube Es que la gente Le come el contenido Que el que hace El contenido le guste Y el que lo consume Le guste No quiere acusar a nadie No quiere venderte algo Que después No esté contento Con el contenido Les trata De que todas las cosas Estén contentas Bueno Voy a acelerar un poquito Porque cómo estamos De tiempo No ya sé No hay Uy ¿Eh? Son las raíces Sí, estamos Voy a pegar una serie Bueno Y acá tenés Otros conceptos Que es para que ustedes Investiguen De dónde vino YouTube Si lo consumieron De una búsqueda O si lo consumieron Desde el lado De que fue compartido Si fue lo contrario Traen un video relacionado Bueno ¿Qué es YouTube Red? ¿Cómo? YouTube Red Ah, YouTube Red Es la nueva Plataforma De paga YouTube paga Tiene una plataforma Acá no está activada Ese es el esfuerzo De suscripción Exacto ¿Qué hace? Tenés que pagar Creo que los dos dólares Al mes Y no tenés ads Tiene una serie De mejoras Pero acá no está activado Obviamente que Yo no tengo Represión de YouTube Porque mi música No está en YouTube No está en YouTube No está en ninguna La plataforma Bueno Este Vamos a Ahora El tema más Más rápido Y más divertido Que es YouTube Red Bueno Vamos a YouTube Red Rápidamente Bueno Creo que no necesito Ni convenzarlos Ni convenzarlos De el valor Que tiene YouTube ¿Alguien tiene duda De que son los No digo los Beatles De hoy Porque es Pero Que son aquí El peso Que tiene un YouTuber A ver Si ustedes Le charlan Con cualquier hijo Sobrino Primo Y le preguntan Lo que es un YouTuber Realmente es Es como los Beatles O One Direction De ellos Para que ustedes Entiendan Ellos consumen eso No tienen algo Mucho más grande Que eso Entonces No quiero ni hacer Tienen que hacerles Una introducción De lo importante Que son los YouTubers Además Por si notan el tema Ven lo que es El Plumida Fest Y hubo 100.000 personas En octubre Es una locura Acá los medios No se enteraban de eso Bueno Ahora Les voy a mostrar Lo muy gracioso Cuando empezaron La charla Pasé por una literaria Sin querer En Tecnópolis Y De repente Contré un libro De YouTuber De un YouTuber Y bueno Empecé a sacar fotos Y me impresionó La cantidad que encontré Y hay miles más Un segundo Bueno Este es el de Rubio Muy conocido Es el número uno Bueno Bueno Para mí Que estábilo Acá el de Germán Olazo Germán Que lo conocen Que vino a la fe El libro Revolucionó Bueno Chupa al perro Dross Es el de Rubio Y los chicos Y los chicos Están tontas Sacan una gif De lo que hacen un libro Y sin embargo A los chicos Les gusta de vuelta Se vuelve a revalorar Eso La última que viene No sabía que Seguía Que por favor Hay un álbum Que te explica Ah bueno Sabes que no Me olvidé traer Me olvidé traer La captura de pantalla De eso Si De hecho Fue mucho lío Porque las que empezaron A sacar El álbum De los YouTubers ¿Viste? Y sin derecho No le pidieron ¿No le pidieron A la YouTube De la foto? Que a ustedes Les parece No entiendo A ustedes les parece Una boluda Y lo entiendo Cuando te metes en tema En realidad El boludo Que no lo entiende El boludo Es el que no lo entiende Porque es lo mismo Un YouTuber Es lo mismo Que quizá Que ustedes quizá Consumían No sé O de chiquititas O juguete conmigo O cualquier serie Y quizá Los actores Eran de madera Y vos los veías Y eran así Ídolos Es lo mismo Es lo que generacionalmente Es lo mismo Bueno Cayeron menos Otros Elopan Ahora no play Y acá Sebastián Villaló YouTuber school Y si hay lecciones Para tener éxito En la web Bueno Invitamos a la vez acá Tranquilo Bueno Ahora que es un crack Pedito Ahora cualquiera Saca un libro Es un tipo De la red Es un YouTuber Argentino Que la tiene clarísima Es así El tipo Entiende la plataforma Soy un crack Pedito Soy un genio Bueno Mamá quiero ser YouTuber Bueno Pronto De Rubius Y esta me hizo mucha gracia Me quería tener YouFans La Venganza Ya me gusta Como está armada la tapa Y dice ¿Cuánto odias a los YouTubers? Bien Lean esto Dice Llegó un momento de la venganza Es de lo único Verán casi todos tus amigos No paran Ni un minuto Comentan lo que hacen Lo que dicen Lo que se ponen Lo que recomiendan Y tú solo quieres conversar Con ellos De algo que no sea YouTuber Y tú lo detestas Desearías que desaparecieran De la paz de la tierra O al menos de YouTube No solamente No te parecen graciosos Ni divertidos Sino que además No te provocan ni una sonrisa Son un verdadero Flash Por eso este libro Es para ti No te harás trucos Y hechizos Para conectar a tus amigos Y a los YouTubers Te ofrecemos una guía De preguntas irritantes Y una serie de rankings Para que los califiques Esta es tu oportunidad Pero cuidado Este libro también puede ser Un arma letal Usado con responsabilidad Bueno Mi soberanza Acá salgo borroneada Pero acá La idea es que vos pongas La foto de YouTuber Y pongas buscado ¿No? Como el Western Y después tiro al YouTuber Me encantó Coloca el nombre de YouTuber De forma ascendente Es decir Que deberías colocar en el centro El nombre del que te vaya a poder Te recomendamos que los escribas En Avis Para que puedas ir camino a los nombres O sea Todo esto va A que en realidad Es toda una industria Enorme Imagínense lo poderoso Que tenga un YouTuber Que hacen estas cosas Porque esto Para convencer Estamos hablando De una cosa enorme Y en Argentina En todos los países Algunas ideas Para convencer a YouTube A ver Que estuve pensando Bueno Este Ah Hay una reflexión Que yo hago Y esto Se lo comento Que ya he trabajado con YouTubers Lo que veo es que Los YouTubers Son tan diversos Como la cantidad de gente Realmente Cuando decís ¿Qué hace un YouTuber? Es muy difícil explicar Porque cada Piensa que cada uno Que hace un video Y tiene dos, tres fans Y todo el mundo Lo puede hacer De una manera distinta Y hace una cosa distinta Hace el unboxing Hace el tutorial Hace lo que quiera Ahora Ahora Para mí Yo la reflexión Que hago Es que Para mí Yo defiendo mucho A los YouTubers A nivel conceptual Soy consciente Que hay uno Que hace un boludez Y no las entiendo nada Y que estás al pedo Pero para mí Los tipos Que manejan bien La herramienta Son cracks Y hay un valor Que yo Lo pongo mucho A la mesa Que para mí Tanta gente Que produce En el video Y en el video Tantas personarias Hizo que Era un punto Combatiera el bullying Era un punto Hace que Democratizó al internet Hizo que mucha gente Que quizás No tuviera chance De producir contenido Que tuviera quizás Reconocimiento Y quizás En otro momento Se hubiera dicho Este pie es un freak O lo que sea Gracias a YouTube El tipo está pudiendo Hacer cosas que le gustan Y tiene reconocimiento Entonces yo Aplaudo eso De hecho Los YouTubers Ya no El concepto Uno y está mucho más guapo Ya no discriminan Entre sí Está todo bien Con todo el mundo No hay problema De ese lado Lo digo todo Pero bueno Acá dice Con una reflexión YouTubers en la vida Cuando nos preguntan Che pero ¿Qué es un YouTuber? ¿Qué hace? Bueno No me alcanza Contrar No Por un tiempo ¿Qué hace? Bueno Y quise pensar En algunos YouTubers En vida real Está tirado los pelos Pero me hizo gracia Ponerlo Para que entiendan Algunas características Bueno Para mí Yo ahora que me tiene Algo de YouTuber En algún punto Que no es totalmente Auténtica Espontánea No digo que ella Sería una YouTuber No estoy diciendo eso Pero tiene esa frescura Que cuando trabajas Con YouTuber Te das cuenta Ella de esta manera Es de la época De la televisión No maneja herramientas No digo que No lo sería hoy en día Y este parmiro Un ejemplo Impresionante Dave Grohl Dave Grohl De Foo Fighters Rubicano Bueno Foo Fighters Dave Grohl Al caracterista De Nirvana Y armó una banda Que para mí Las cosas que hace el tipo En social media Estoy tratando en ese libro Las cosas que hace el tipo Es de manual Es de vanguardia absoluta Lo que está haciendo el tipo Y no las hace en social media No las hace en redes sociales Las hace por fuera de redes sociales Pero tiene una cabeza Entiende todo A ver ¿Qué hizo? Por ejemplo ¿A qué maravilló? Entiende a los fans Que es el valor más grande Que tiene los youtubers ¿Qué hace? Acá hizo un DVD Que se llama Foo Fighters Garage Tour Que el tipo recorrió Todo Estados Unidos Los garages Hizo un concurso La gente mandaba Y decía Quiero que toques en mi casa El tipo fue tocando De distintos lugares Tocando en tu garage Foo Fighters Imagínense Hago un DVD Imagínense Lo que provocó Mira lo que es la gente No podés creer En tu casa No podés creer Después que hizo Estaba tocando en vivo No sé si enteras Todas noticias Fueron pasando Que esto de los videos mías Que para mí es un crack Que va a hacer Dave Grohl El tipo se quebró La pierna tocando Y el tipo No saben qué Venga Póngame yeso Pero estaba tocando En mí del show Le pusieron yeso Y siguió tocando Y se fue de quiera Con yeso Imagínate Lo que provoca Ustedes piensen Lo que provoca Hacen los fans El tipo Entregó la vida Eso es El concepto De las cosas Que es como Un paradigma nuevo De lo que es Cómo tienen que manejarse Los talentos Con manejarse Las celebrities Con Y es muy similar A lo que hacen Los youtubers Bueno Y acá Para que entiendan Que es tan importante La comunidad Para Dave Grohl Que Ustedes se enteraron En este show Se enteraron Que tocaron Mil músicas La canción Que ahora hay una nueva No sé cuánto Tocaron Tocaron varios Bueno Por eso ¿Vieron este video Que había mil músicos Tocando en un estadio Todos bateristas Todos tocando una canción De Two Fighters? Bueno ¿Qué pasó? La gente salía Porque lo que querían El mensaje era Se juntaron mil músicos Para que Dave Grohl Vaya a tocar en Italia Querían que Vaya a tocar en Italia Y el mensaje era Bueno Te ponemos mil músicos Para que nunca fuiste A tal lugar a Italia El tipo después respondió En mi idea Digo Sí, voy a ir ¿Por qué? Porque los tipos Posiciones O pues Saben que Dave Grohl Es un tipo sensible Que entiende Que entiende a sus fans Y es real Es auténtico Para mí Esto resume muy bien Lo que es El concepto De los valores Del youtuber Que aún así El tipo no es online No trabaja Bueno Ni hablar Es carlitos Es un género La personalidad Pero lo que digo es No alcanza con la personalidad Porque el youtuber Tiene que tener Además manejo de audiencia Manejo de comunidad Tiene que manejar La herramienta Pero yo pongo ejemplos Para que se entienda Los Las características principales Del youtuber Bueno Y acá Manea Pichón Que fue una de las primeras Que hizo acá Que era el youtuber Sin saberlo de ella ¿Ustedes lo pintan? Se llama Bueno Me imagina que muchos No la conocen Ella agarraba y hacía Videos que estima Que agarra y se fijaba Sobre su novio Y demás en youtube Y explicaba su día a día Y decía No, porque mi novio No sé qué En ese momento El youtuber Era una plataforma Que estaba empezando Hace varios años Pero ella Es una niña Que hace stand-up Hace comedias Es muy talentosa Esta fue Y quizá No era el youtuber Lo que era en su momento Porque repito Youtube no es hacer videos En youtube Sino manejar audiencias Herramientas Bueno Caracécnicas de un youtuber Vamos rápido Autenticidad Ya lo hablamos Ser auténtico ¿Qué quiere ser auténtico? Es una persona Que es íntegra En el sentido De decir Es un pelotuz Un pelotuz todo el tiempo De decir Es un pelotuz en cero Eso 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 La audiencia Los fans Se dan cuenta de eso Es lo que más Por eso Por eso Es tan importante Que yo cuando traje Con youtuber Siempre trato Traté orientados Para hacerlos crecer Dentro de la esencia De ellos Es lo que quiero preguntar O sea Si un canal Tiene por ejemplo Un millón de suscriptores Pero todos sus videos Son mislikes Igual O sea Igual Si todos sus videos ¿Qué? Si todos sus videos Por ejemplo Un canal mexicano Que tiene más de un millón De seguidores Pero todos sus videos Son mislikes O sea La gente que dice Que es la Y no pasa nada Monetiza igual ¿Sí? ¿Sí? A ver No, por abajo ¿Monetiza? A ver ¿Cómo monetiza? La gente tiene que apretar Tiene que ver el video Desde el script y sad Lo tiene que ver Alguien Y tiene que hacer click En el banner de abajo Y hay otras Grupos de ads Tiene que Uno en un millón Lo tiene que hacer Eso es monetizar Bueno Uso de YouTube Historia de multiplataformas ¿Cuál es el valor Más importante De los youtubers ¿Qué hacen? Los tipos Cuando vos no estás en tema Vos crees que El youtuber se acaba Y en YouTube Los tipos manejan Muy bien Todas las plataformas ¿Qué hacen? Anuncian un video Y dicen Che, la semana que viene El martes Le van contando en Twitter Y después en el snack Le voy a mostrar Cómo hago el video Y están todo el tiempo Girando Y metiéndose En distintas plataformas Y la audiencia Sabe cuál es ese camino Y eso también Es muy interesante Después verlo Cuando trabajas en Analytics Y decís Pará De hecho Yo cuando me junto Con marcas Para trabajar Digo A ver Este pico de audiencia Este video Que es un pico ¿De dónde vino? Dígame Contame todo lo que estás Haciendo en Facebook En Twitter Porque quizás Trajiste tráfico Desde Twitter Trajiste Tenés que tener esos datos Para poder analizarlos Si no sacas una conclusión Errar Bueno Comprensión y manejo De su audiencia Esto está clarísimo Y lo más importante Es tener Como le dije Constancia Pasa muchas veces Que hay Tenés youtubers Que no tienen constancia Y no crecen Constancia es Publicar videos constantemente Bueno Y tales Yo creo que tienen talento Hay muchísimos Es argumentable Puede ser polémico Lo que digo Pero yo creo Que una persona Que tiene ese manejo De la audiencia Manejo de la herramienta Y que se la juega También en lo que quiere Para mí tiene talento Hay ¿Cómo se llama? Viste Hay casos Hay excepciones Bueno Entonces yo digo Bueno Esto es lo que Muchas veces dicen Las marcas Bueno Fabricamos un youtuber Hagamos un youtuber Dale ¿Verdad? Que el fin da tanto Digo No No es un frank Este que le agarras partes Y dice Bueno ¿Por qué? Porque en real Un youtuber No digo nunca Pero no se puede crear Porque el youtuber Es auténtico Tiene que ver Con la esencia De la persona Yo estudié psicología Me sirvió muchísimo Para trabajar Con marcas Y con youtubers Porque entiendo La esencia de la persona El tipo que O sea Ustedes escucharon las frases Cuando alguien quiere escribir Hay una frase que dice Pero ¿Qué escribo? Escribir lo que sabes Y lo que te gusta Youtuber es eso Un tipo que naturalmente Empieza a expresar Lo que le gusta Cualquier cosa Entonces es muy difícil Porque el youtuber No es solamente El contenido que hace Es como fue creciendo La audiencia Acompañándolo ¿Cómo haces? Para decirle a un tipo Haceme este contenido Sé creíble Que la gente te crea Porque es el valor Más importante del youtuber La creibilidad La gente Lo difícil O sea La audiencia Se da cuenta Cuando el tipo Está haciendo falso Y ahí No tienen Pero se me lengua Se te van No te hundiste No ahora Entonces Se nota mucho Cuando uno está viendo El video Cuando se dice Está todo bien Y cuando te das cuenta Cuando la tapa Se empieza a apagar Y dicen Uyen tal cosa Oyen Y vos dicen Este no es Y yo veía Exactamente Entonces ahí Con la gente Bueno Por eso le digo Que youtubers O la youtube Busca siempre Que la gente Consuma más contenido Entonces es muy Te mata Vos sos youtuber Le decís Che Quiero tomar una coca cola O algo Y los fans Dicen Te re vendiste ¿Qué haces? Además los fans La gente Pele a ver Que los tipos Viven del aire Pero igual Yo entiendo Y youtubers Ponete las pilas Serlo más creativo O no Si a veces Se llama Grande en content O PNT Se llama en televisión Que meter un producto Tienes que ser todo Mucho más sutil Las audiencias No te lo perdonan Hay muchos casos Concretos De youtubers Que pusieron Productos Sutilmente Y la audiencia Los mató Bueno Ahora Tipos de youtubers Estos son Los tipos de youtubers Hay uno Por cada razón Bueno Rápidamente Esto Aún es hablar Mucho nada De bloggers Pero bloggers Come corta No come larga De bloggers Estos son video bloggers Son los que cuentan Como Mariana Pichot Cuentan el día a día ¿Quién hace eso? Julián Serrano Lucas Castel Mariana Bondar Y tal tema Después Lifetime Acá entra de todo Los que hacen tutoriales Estos son categorías Que yo tiro Más o menos De lo que se habla Pero hay miles más Miles Humor Que hacen stand-up Más Música Esto para mí Es medio polémico Porque a veces No siempre Todos los que están En youtube Y hacen música Son youtubers Pero bueno Solo voy a lo más Que sí Gamers Esto es una categoría Enorme No que es Juan En game Snapchat Bueno No esto Uy Se metió Otra lámina Bueno Youtubers Antes y ahora Esto voy a hacer Una reflexión rápida Para que Es una opinión Totalmente personal Antes Hace unos años Que eran youtubers Trabajaban Y ya No estaban por tener La charla Los youtubers Antes ¿Qué hacían? Hacían video Por ejemplo Hacían ¿Vieron Prestico Lo ubican? Si Bueno Prestico Usa bien Están en youtube Hasta ahí Pero no hay youtuber Porque el tipo Hace un rato Televisivo de humor Y lo pone en youtube ¿Eh? Eso Conocen a Marito Baracuz Bueno Marito Baracuz Un humorista Que en realidad Entiende Ahora entendió un poco Pero Marito Baracuz Empezó Es de la vieja camada Yo cuando trabajas Con youtube Ese gracioso Que escuchaste Y el youtuber Ese No El youtuber Ya no era antes Era antes Como si hubiera sido Hace 30 años Pero es verdad Que con el campeador Hay como generaciones De youtubers Esto que estoy diciendo En mi opinión personal No hay una generación Dividida Pero yo veo Que estuvieron primero eso Después vino Bedito O Julián Serrano Que fue un poco La transición Que hacían un poco Videologer Y después A otra nueva generación Que son Lucas Castel Que es el número De la Argentina Y Mariano Bondar Que lo acompaña Que son los tipos Que si no estás en tema Decís Este pibe Lo único que hace Es hacerse el lindo Y cuenta su vida Y no hace nada más Y la miras de línea Cuando no estás en tema Después cuando conoces El tipo Y te tomás el trabajo Yo me tomé el trabajo De hacerlo con varios Y entendés La psicología De por qué tipo Cuenta su historia De su sufrimiento Cuenta Va viviendo la vida El tipo O vas a entender Y te hace gracia Pero si entras así Directo Es un embol Es una peludez Bueno Ahora Youtube es De youtubers y marcas Bueno Esto que hablábamos De que Cómo las marcas Van trabajando con youtubers Lo que hacen es Muchas veces Que le ofrecen sus productos Otras veces Le Le Sponsorean el canal A ver Con pauta O sea Perdón Pagándoles a ellos Poniendo el producto Pero tiene que ser Totalmente sutil ¿Cómo se trabaja Con youtubers? Yo he trabajado muchísimo Vos tenés muchas maneras Para trabajar con youtubers Una Es contactarlos directamente Y muchas veces Yo les digo Bueno Agárratela Porque al trabajar Con un youtuber Tienen que lidiar con ellos Son artistas Para ellos Son tipos muy especiales Mucha personalidad Gente mucho emocional Pero muchas veces Te da sorpresas Otra es trabajar Con una agencia De influenciadores Que son los que reclutan Twitteros y demás Otra es trabajar Con multichannel network Que le dije Esta discográfica Le dije Yo lo que le recomiendo Que para ahorrar plata Para ahorrar recursos Traten de trabajar Bueno Otra es trabajar con ellos Pero digo O cualquier persona Que trabaje con un youtuber Y lo mejor Es trabajar Con Personas que ya sepan Porque si no Muchas veces Tienen que saber lidiar Porque si no Tienen que saber lidiar 20 mails De la marca Que dicen No pero porque no Casi un youtuber Y dicen ¿Quién pega? Yo no hago nada Yo pongo el guión Lo pongo yo Tienen que saber lidiar Con ellos Tienen que saber manejarlo Muchas veces Tienen mucha plata Por no trabajar Con una estructura Atrás Bueno Y además Lo importante Cuando trabajas con un youtuber Vos sabés que vos Cuando viene una marca Y quiere hacer algo Con un youtuber Vos Si trabajas con un youtuber Decís La marca viene y dice No pero yo quiero Que el youtuber Haga lo que hace No Vos es difícil Al un youtuber Sile lo que tiene que hacer Porque el youtuber Ya sabe Que cosa le funciona En su canal La marca A veces no tiene sentido Que las marcas Piensen estrategias Con youtubers Que tienen que hacer Un ping pong Y de vuelta Porque el youtuber Es el que sabe realmente Si eso le va a hacer Rubio a su audiencia O no No pero vos tomate No sé Una coca cola No sé qué Y el tipo Y dice No pará pará Yo tengo que El youtuber sabe Cómo manejar Y cómo meter Su producto Sutilmente Bueno Planet Content Bueno Le iba a poner un ejemplo Puntualmente Les voy a Les voy a poner un ejemplo Concreto Vieron que yo les dije Que youtube Es una red social Enfocada a los contenidos Bueno A mí lo que me hizo Pensar muchísimo Es que Las compañeras telefónicas Vieron que Todo el tiempo En facebook En las redes sociales Todo el tiempo Tiene arreglamos Vieron que Te metes en Facebook Suben cualquier video Y está todo el mundo Ir a matar No sé si me metieron Todo el tiempo Los gobiernos también Todo el tiempo Quejas 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 Que pasa En youtube Muchas veces No pasa eso No pasa eso Porque la gente Porque la gente Cuando está en youtube Se dedica a ver el contenido No la renuncia mucho Para quejarse Entonces Eso es una buena oportunidad Para muchas marcas Esto tengan en cuenta Muchas marcas Que no saben Cómo lidiar Con los haters Con la gente Que se queja Con el público Complicado Youtube es una buena Plataforma Porque te enfocas En el contenido Bueno ¿Qué confusas? ¿Pero miramos contenidos A probar los comentarios? Eso es debatible ¿Debatible? O sea ¿Los comentarios? ¿Es debatible? Son debates Hay gente que dice que sí Otro dice que no Lo que es verdad Si vos bloqueás comentarios Vos como canal Lo podés bloquear Para que la gente No comente Y no aparezca Ya también te estás generando Primero estás diciéndome La marca Mira no comentás Porque seguro me vas a matar Ya está Tengo un mal mensaje Segundo Quizás Eso también te saca Posicionamiento ¿Eh? Cada video Porque los comentarios Y estas cosas Hacen que el video Vaya creciendo También en el ranking Bueno ¿Qué conviene? Ya habíamos hablado De que conviene en general Trabajar con gente profesional Y que trabaje con YouTube Es lo que lo recomiendo yo Bueno Ejemplo de marcas Bueno Bueno Esto en YouTube Ya lo había dicho Algunos tips Para estar fico real O para tratar terminando ¿Eh? Tip para que entiendan Hay más chance De crear contenido atractivo De algo que guste Esto parece Que no es Un gurú de autoayuda Pero realmente Es así Traten siempre Y esto es para mí Esto es un Un Esto es como una máxima Para todo Lo que es suya En vida Hagan solamente Lo que les gusta En cuanto a contenido Trabajen Con cosas que les gustan Que si no es muy difícil Hoy día la gente No tiene tiempo La gente no tiene tiempo Para consumir contenido Que no le interese Si vos algún tipo Estás haciendo algo Que no le copa Es más Hay más chances De fracasar Que no Y ese es el axioma máximo De un youtuber Siempre tenés que hacer Contenido que te guste Siempre Podés no Pero hay más chances De que te conectes Con otra persona Que estamos haciendo contenido Bueno ¿Qué más? Bueno Facebook video Rapidamente Porque ya No voy a estar No hay mucho más Ya terminamos Ya hablamos El autoplay Que está un poco Inflando un poco Las métricas Quizá un video Que se tendría Un millón de views Como tienen autoplay Se reproduce Tiene siete millones Entonces Y después hay que también Tener en cuenta El tema de la plataforma Que hace un video De live En video En directo Hay que ver a ver Cómo funciona De ese lado A ver cuánto promete Este Bueno Ya porque no quiero tardar mucho más Bueno Y esto es básicamente Lo que quiero Que se lleven a ustedes Después de esta charla Así que habéis empezado Que esto era El universo de YouTube Que le dije Que íbamos a ver Un poquitito De Los pocos que tiene El universo de YouTube Y va a ser muy preciso Bueno Básicamente quiero Me gustaría Que le mueva un poco La cabeza a esto Y le dije Como una idea ¿No? Así que bueno Bueno Muchas gracias